Caminito al contado de Amazon Buen día Buscando un rumbo Soy el que nunca aprendió Desde que nació Cómo debe vivir el humano Llegué tarde al sistema Yo estaba enchufado Así funcionando Siempre llegas a reunión Será mi opinión Aquí en la familia De esa gran humana Está siempre en la vida La vida que amo Caminito al costado del mundo Por aire de andar Buscándome un rumbo Ser socio de esta sociedad Me puede matar Me gusta el rock Y me gusta el rock El maldito rock Siempre me lleva el diablo No tengo religión Quizá no esté a mi lugar Pero tuve En hacer igual No me convence No me convence Ningún tipo de política Ni el demócrata Ni el fascista Porque es que Los dos era así Ni siquiera anarquista Arriba Hashtag nadie Dice nada Caminito al costado del mundo Por aire de andar Buscándome un rumbo Ser socio de esta sociedad Me puede matar Me puede matar Vamos Que se vuelve a contra Como estandarte Hashtag nadie Lice nada En twitter En este momento Podés empezar a twittear 10.63 de la mañana Muy rapido Este Lunes 8 de agosto La reunión Dale que son las 10.24 Y estoy gritando Con la tanga Haciendo manteca verde Dice la fighter ¿Con la tanga? Por suerte yo no puedo ser ¿Quién se comió mi barrita? Yo estuve a punto de comerme una Y dije Se va a complicar con la tuti No me acuerdo Que encontré después Y dije No esto es mejor que la barrita La pido hizo una pregunta Si vos te comías mi barrita A mi no me molestaba Me molesta Un poco si Me molesta Un poco tanto No la comas la próxima No me hubiera molestado Que tengamos una barrita Siempre y cuando me quedara una barrita Pero quiero saber ¿Quién se comió mi barrita? Habían tres barritas igual No es que había una sola ¿Cómo sabe cuánto? Ni una te quedó ¿Dónde estaban? Porque yo las vi ¿Dónde estaban? Iba a agarrar una Es culpable Yo la vi a Franzoni comiéndose una ¿Dónde son los nuevos frescos y batatos eso? ¿Habrán sido Mom y Santi? Tenía que ser lo que pensiera La rebelión Podría cantar re Quieres esta banda ¿no? Sí En contra Caminito al costado del mundo Por ahí debe andar Buscándome un rumbo Sí, podría cantar Le recomiendo a las barritas No está en ninguno de los paquetes Caminito al costado del mundo Por ahí debe andar Buscándome un rumbo Sos el socio de esta sociedad Me quieren matar Mico es 8 del 8 Y los votos todavía no cobramos Hijo de puta Estamos retrasados Se piquió Mucho answer Dan poca barrita Está re picante el tema ¿Te diste un pase? No No dormí No comí No, y aparte Si explicamos El quilombo que hiciste en el avión Para no dormir Es un párrafo aparte Pero sigamos Perdón Pará, pará, pará Ah, vino dividido Justo que jodí recién No estás muy look La renga dividido No No voy a decir ¿Querés ir para allá un poquito? Sí Porque mira Y te voy a decir Que tengo un conflicto con mi look de hoy Pero me gusta de repente Mirá A ver Hay un comentario en Twitter Y fue muy buen Dice Natizio se olvidó la ropa Y le sacó el pantalón al portero Al encargado Te hace buen trasero Está bien ese trasero Es lo más neogalán que vi en mi vida La vestimenta Sí Te dejo o qué? Te dejo Ay, ni se mueve Es una roca Es que lo miren La miren Si no se siente Cancherea Cancherea Me parece un Funko Pop Me molesta la La remera de esta me molesta No parece un Funko Pop Como que tomó vida un Funko Pop Es un Funko Pop Que tomó vida Las cotorras riéndose ahí Sabes que es un Funko Pop Que tu móvil Yo banco el look ¿Qué es lo que...? No, no, yo también Es que me di cuenta Que tengo muchos buzos negros sobre De repente me vengo a vestir igual que Nico Y digo Yo me tengo que diferenciar de Salame Que ahora se ha visto igual que yo Siempre tengo que ir un paso adelante ¿Entendés? Él se vestía de una manera Yo me vengo Te disfrazaste de Funko Pop Por eso Mirá la remera que tiene puesta Vengo y digo Pero este boludo está vestido igual que yo Tengo que siempre dar un paso más Entonces vos Como que me estás corriendo la carrera Y yo siempre tengo que ir un paso más adelante El Funko Pop de Emilio me está barregando ¿Vos te copiaste de Nacho? ¿Eh? ¿Te copiaste de Nacho? No, no me copié de Nacho Me traje el buzo de su marca Ahí cree que haga Boludo En el día este de hoy Me escucho una entrevista de mollo ¿Se convierte en un reggae? ¿Tocaron el Luna Park? Es fin de semana Uy, como me lo perdí Parece un Funko Pop Hijo de puta Eminem Póleme Las ventosas Al hombre Invisible Que chiflete Debajo De la puerta Y no para De sonar Nacho Ahí Un traco Mediante Con un cuatro En bragueta ¿Qué es un cuatro en bragueta? Nada Viene de antes Con un diez En resaca Así que bien que arrancó la semanita, ¿no es cierto? No sé ni qué día es Los extrañábamos Siento que todos tuvimos un muy buen fin de semana ¿Puede ser? Mal, mal, mal Vamos a hablar ahora mucho el fin de semana Hermoso film Yo vi un reel muy lindo en las redes sociales ¿Un reel? Ay, sí No, subí un reel saso No, uno de Lali Que se dio Joda Jodita Porque recién me lo firmó Natuti Por eso me lo adjudiqué Sí, porque fue muy lindo Si no le pones like O quiato Me ofendo No lo vi Tal vez está celoso No lo vi Tal vez está celoso Porque está divino Mucha La jefa de Abu Franzoni Que estuvo acá El conductor toda la semana No, Nico Ahora solo pone likes A cosas que tengan que ver con Luzu No lo vi, boludo El reel de Flor Bueno, somos gente que la huele a Luzu Querenos La realidad En forma de un corazón online Flora, la realidad es que cuando vos lo subiste Nosotros estábamos volando Pero yo en el revivo Lo vi Yo voy un en manejando No podía mirar Mucha gente fin de Sanán me encontró No puedo creer que lo llevaron a Nico Y a ustedes dos no No, aparte para Pusieron un comentario que O sea, es verdad Decía Me mata porque están en la marcha Gay, Nati Y Nico Que son las dos personas más pati del mundo Chupame un huevo Yo me chapeé a Lali Qué madre que se chapó a Lali Es verdad Vos Pus ubicadísima Eso ya fue el pulpo, eh Pero no entiendo ¿Quién tenía que bajar? ¿No? ¿No tenían que ir? O sea, no saben que no voy Aparte Me gustó mucho aparte Vamos a explicar Sí, de ahí por ahí que te encantó la ciudad Me encantó Hay mucho de lo que hablar hoy Sí Vamos Pero ahora está cantando Ricardo Moya Está contando una historia De un nene del pasado No entiendo De un nene de antes Contanos Con un 4 en bragueta Con un 4 en bragueta Y un 10 en resaca Si no entienden Lean la biografía de Ricardo Mollio Ok Yo pensé que decía En el viaje Baby Cardenales bajo el chaparrón De Cardenales bajo el chaparrón ¿Entienden? Vale Escuché la entrevista que le hizo Felipe Piña A Moyo ¿Se dice Piña? Piña ¿Por qué tengo las mismas ideas que Nacho Para hacer un comentario? Hoy somos compañeros de trabajo Y nuestros cerebros cada vez se conectan más No, no queremos Nene de antes Uy, ¿cómo está Pájaro Cantor? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Sabes qué? Me estoy dando cuenta Nadie dice nada Que canto muy bien ¿Cómo? Hay gente Yo leo comentarios Que dicen que me encanta Nachito Ya viene música No le digan nada bueno De Nacho Dejáte un tío afuera Sí Si vos decís Nacho Qué linda nariz tenés Se venden narices A partir de ahora O sea, tengan cuidado Con lo que le halagan a Nacho Bueno, bueno Qué buena falopa Tomás La porfa Da igual sí Solo Ah no, ya pasó No 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 Me ama Me dice que estoy lindo De así para arriba está lindo Yo te halagué todo el viaje ¿No me respondiste? ¿Es privado? Sí ¿Cómo le halagaste el viaje todo el viaje? No, los looks que pegó en a tú Estás hecha una potra en todo el viaje ¿Te contestó alguno? Ninguno Ninguno me contestó Te respondí, Nacho Yo le puse Es una potra Estás buenísima Lo das todo Me sentí un poco acosada Si fuese holandes ¿Qué pasó? Ese es un tema de Metallica Que es un cover Es un tema Muy rockero El lunes Arranque de semana ¿Hubo Chape allá? No Nico sí Pará en un momento Yo estaba muy atenta A ver si veía a la Roamy En algún momento A la Roamy Te amo ¿Sabes qué es cierto? La gente la encontró ¿En serio? Sí Yo quiero saber Si la gente estaba igual del otro lado Hubo una historia Que subió Natutia En un bar donde estaban Tus amigos Vos Y había una chica Pará, pará Con pelo rosa Y dije Ah, siento que de repente Como pum Salió juntada Esta lo publicó Y no Era otra influencer No era la Roamy Que no es Roamy No, no Quiero saber quién es la Roamy El clínico tuvo dos romances No, no, no No tuve Ninguno No tuve Dos romances Dos romances ¿En qué? ¿Cuatro días? No tuve ninguno ¿Cómo está el galán? No, ¿saben qué? Comprobé ¿Qué? Comprobé El levante de Nico No, 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 no Por eso es como que Él dice No, no, no No digas No, no, no Porque estás a ser más boludo Vos tenés que callarte No, no, no Me gusta que se charle Ay, ya sabemos que no te gusta Pero lo vamos a hablar igual Mirá si te vamos a consultar Si vamos a hablar de lo que te gusta Soy víctima de mi belleza Ay, pobrecito El príncipe italiano Che, volvió el famoso príncipe italiano Ayer a la noche Hace un rato Ya ni sé Hablaba con Valentina en el avión Chateaba Porque tenía Whatsapp Y le decía O sea, posta Creo que Nico está bueno de verdad Porque las pibas tipo lo buscan Y pibas de afuera Que no Porque es famoso ¿Entendés? Así que llegué a esa conclusión Creo que Nico está bueno ¿No vas a decir nada al respecto? No, siento que es un poco como oferta y demanda Como que te pasa eso Capaz no querías tanto esto Pero de repente todo el mundo le explica Y lo empezás a querer Obvio Pero me di cuenta que él como que Está tan sobrado Que es como No, ahora no tengo Aunque Aunque Como que está en esa Como que Bueno, bueno Es una menor Te va No, él no Voy a decir la verdad Al menos desde mi Visto bueno No hizo nada Nicolás Pero pudo Pero vos te Pero es el rey Es como un ninja ¿Qué? Se esquiapa Hace cosas y no te das cuenta Siempre Claro Si siempre dice Que está reunión elaborando De repente tiene que coger En algún momento ¿En qué momento lo hace? Hay una duda que tengo Pero bueno La podón ganó Otra Dice que come callado Come dos veces Yo estoy acá Estoy acá en el diome yo Bueno, bueno Soy yo No, el combate era un terrible Basta No Qué buen tema Cantar solo eso está bueno, ¿no? Está sonando bien la viola Está tranqui Dale Los cortes de Lars son buenos Sí Me encanta Hashtag nadie dice nada En Twitter Che Ahí te vamos leyendo Canta bien Acá en algún momento Está cantando Está cantando ¿Qué pasó? Es instrumental esto ¿No se cantó? ¿Qué dice cuando canta? Wow Wow Ahora, acá Son me like a fish Ay Son me like a fountain Mamita, nene Igual lo podemos cortar Que no pasa nada Vamos a arrancar el programa Ahí está Muy buena apertura Nachito Sí, los dos primeros temas Muy buenos El cielo se cae Pero pasamos ignorando Nosotros No, este también Pero había Hay mucha ansiedad Como que quiero Ya que conden todos Los quiero escuchar Estoy contenta de que están Aunque estuvo muy lindo También cuando no estuvieron Es igual Es igual No, literal Sos un Funko Pop, boludo Sí Buen día 10 y 36 de la mañana Primero voy a arrancar Felicitando a Flo Jazmín Por su labor Tremendo Excelente labor Ay, la pasé muy bien Excelente desempeño Gracias, loquito A Nacho Elizalde Por su labor Excelente labor Fui muy bien para tener Excelente desempeño A Agustín Franzoni Excelente labor Excelente desempeño A Tati Rowe Excelente labor Excelente desempeño Seguís teniendo No, no, sí, lo mismo Ya no tiene gracia, ¿sabés? Pero, perdón Ya no me siento especial Pero está sucedido O sea, es así Es así A Connie Que se sumó a Torías Excelente labor Y excelente rendimiento Desempeño Desempeño era la palabra Que lo de Connie Fue mejor que quita Rendimiento medio desempeño Ella fue un rendimiento El resto desempeño Barbie, como siempre Excelente labor Excelente desempeño El Pulpo Excelente en todo Ayer se lució Con Fresco y Batata Un programa nuevo ¿Habrá mucho en Fresco y Batata? Se reía Ok Hacé lo mismo acá, Pulpi Tati lo mismo En Fresco y Batata Ahí poniéndose La 10 A la audiencia de la audiencia A la audiencia del USU Que hizo 30 Topping número 1 Fresco y Batata Más de 30.000 personas En simultáneo Un delirio A Santi Talledo Y a Momi Yardina Felicitaciones Excelente labor Excelente desempeño Y creo que de aquí Bueno, de aquí estamos De aquí estamos Todos los que vinieron Al programa Santi Maratea Excelente labor Marti Benza Marti Benza con Luli Excelente Las dos Y Momi Yardina El viernes Espectacular ¿Qué cosa? Excelente labor Y gran desempeño Gran desempeño Este Pero bueno Hicimos un par de cosas Con tu gigantografía Dicho todo esto Sí, leí, vi Vi, leí Me llegaron En un momento Porque en un momento Vos Bobo Escuché Como que al pasar Bobo Y una piña en la cara Fue todo para el show Ah, pero vos no pensás Que yo soy un bobo No Como tu manicura Jamás Fue todo para el show Ah, ok Si es para el show No pasa nada No pasa nada Dijimos Estamos aprendiendo full De Natutix Ah, perfecto Perfecto, perfecto Dicho todo esto Felicitaciones a los bots También, excelente desempeño Muy presentes Sí, hicimos récord También en un momento Sí, sí Con Marti y con Luni Tremendo Bueno, ¿cuánto? 85, por ahí Sí, sí ¿O más? Ay, ya son tantos Que mirá Pará, pará Hicimos como 130 Ah, hicimos 135 Ah, entre Twitch Perfecto No, no Excelente Dicho todo eso Buen día Buen día Buen día Bárbara ¿Estás editando un video? Se pudría todo el pedo No, pero se escucha un poquito Se escucha un poquito, verdad ¿Cómo andan? ¿Vos sabés lo que nos hacía Bárbara en Santa Fe? ¿Qué? Estábamos acostadas durmiendo la siesta Y Barbarita estaba editando un video Estaba trabajando Y nosotras Viste, las viejas Te grabas ahí Y Barbarita tipo Al palo editando ¿Viste? Cuando te editan Y ponen 30 veces la misma parte Y yo tipo Con todo mi amor Porque yo sabía Que se estaba trabajando Che, Barbarita Hasta ahí ¿No te querés poner los auriculares? Sí, ahora voy Run, run Tres veces se lo tuve que pedir Por eso digo que es diabólica Bueno Y después fue y se lo puso A usted le pidieron algo parecido allá Upa Bueno, sí Uy, qué padre Ay, quiero saberlo todo A ver, voy a arrancar con esto Siento que viaja al futuro ¿Quién conoce a Amsterdam de acá? ¿Vos conocés? ¿Vos no conocés? ¿Usted dos? ¿Qué les está meando a todos? No, boludo Para ver Para entenderla Sí Siento que viaja al futuro Literal Están 100 años adelante ¿Tanto? ¿Tanto? Una locura Yo hay cosas que siento que él exagera Pero no voy a dejar para su edita Ya sabemos que él exagera No, 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 no El respeto que se tiene por el otro O sea, es una ciudad en donde todos Gente civilizada Sí, totalmente Donde cada uno dentro de su radio De tres metros a la redonda Puede hacer lo que quiere Y nadie te va a mirar raro Y nadie te va a romper las pelotas Ahora, no te pasé esos tres metros a la redonda Como Nati Que entré en un bar Todo en silencio Y puso un video a la Barbie Y viene un señor y le dijo Silence, please No, fue así Estábamos en un bar Habíamos vuelto a andar en bici Y yo no soy tan irrespetuosa como Barbarita Yo estaba mirando mi celular Un par de scrolls De repente me metí a ver algo del WandaGate De Lam Lo estaba mirando Porque yo no quiero seguir informada ¿Lam en Amsterdam? ¿Se separaron o no se separaron al final? Toda una puestita Ok Esto va a salir en todos lados No, pero ella No lo dijeron Pero ahora ya subió Mauro te amo Subieron cosas en Ibiza Bueno Que se fueron Y hizo un sardubi Bueno, estaba mirando Lam Y de repente viene un señor Y me hace Así, eh Ah, con fuerza Y me enseñaron un cartel Ni me hablan Dende, me hizo así y así Quizás no habla inglés No sé Y me enseñaron un cartel Que tenía un celular tachado Y yo dije ¿Cómo? No se puede usar el celular Qué raro Y después miré bien Y el celular tenía como unas Liñitas de sonido ¿Viste? Las que son así Sin sonido Como que no se podía Pero no había música En ese lugar No Era un par de señores Contá cómo estaba el señor El señor estaba tomando un café Y leyendo el diario ¿Qué hora era? 3 de la tarde Ah, bueno, tempraniqui Por eso era un café De señores, ¿entendés? No, pero es una ciudad insonora, chicos Era tremendo No hay sonidos A nivel musical Primero de los buenos O sea, no de los buenos Es casi todo eléctrico Entonces El tranvía que pasa En monedas es eléctrico Los autos de la mayoría son eléctrica Y por eso te pisas y no te das cuenta Entonces vos vas caminando Y no hay, viste No hay quilombo Y después No hay música No se escucha música Claro Bueno, eso es un poco triste, ¿no? No es que vas por los locales Como vas acá Tipo por la estación de la luz Y te suena una música de uno La radio del otro No suena música de otro lado El único día que escuchamos música Fue uno que nos metimos Adentro de un bar En la red light En la zona roja Que ahí sí había más música Y después el día de la marcha Pero después Puedes ir caminando por el centro Por todo Y no es que sale música De los lugares ¿Y qué escuchás? ¿Pajaritos? ¿O qué? ¿Qué es el voces? ¿Voces? ¿Gente que habla? Sí, si va Te metés en el parque Pajaritos Pero me flasheó mucho eso ¿Y te gustó eso? ¿O se sentían solos? A mí no me Viste que yo no soy Tipo la música a veces me aturde A mí me molesta Si no es la música Yo estoy eligiendo Entonces a mí eso no me molestó Pero sí habían otros de los chicos Que estaban con nosotros Que decían Ay, tipo Está todo muy silencioso Como que Ibas por la noche Paseando por el centro Nada Y no es que te iban invadiendo Musiquitas de lugares Totalmente lo contrario El día de la marcha Fue totalmente lo contrario Y salía música a todos lados Pero sacando eso Como que sí, es verdad Eso nos llamó la atención Pero muy loco Muy loco Y también esto que decía Nico De los Como los tranvías Y los autos Qué exageradas las historias esas ¿Boludo? Sos un exagerado Me respondió Jim McCartney Estamos todos locos ¿Boludo? ¿Qué te va a pasar? No, no, no No, no, no No, no, no No le ponen ibica No, no, no No puedo creer Uy, no, esto es una locura Es una locura Correte, correte Chicos No entiendo cómo no se muere gente Todos los días ahí Pero real Iba a dos por hora Iba a dos por hora Tiene razón el error No, no, no ¿Boludos todos? ¿En serio? Ay, quiero oír Pero aparte No solo eso Todo el mundo está en bicicleta Y las bicicletas Tienen más prioridad La bicicleta Que el peatón ahí Entonces vos venís caminando Y te llevan puesto las bicis Y te pasa un brudo Literal Literal Pero como el tranvía ¿Cómo fue lo del tranvía? El tranvía también pasa El tranvía pasa por la mitad de la calle Que solamente Tiene como un riel No me sale la palabra Como unas vías Eso, unas vías Que no tienen nada Están en el medio de la calle Y como no se escucha De repente aparece el coso Y vos Tipo mirás Pero no sé Como decirte Aparte tenés que mirar Para los dos lados Porque hay tranvía a los dos lados Para los dos lados Pero la bocina No es la bocina del tren ¿Viste? Es algo muy suave Sonido constante De ahí es el trin trin De las bicis Que no sé ¿Se llama bocina? No me acuerdo ¿Cómo se llama? Sí, sí, sí El timbre Chicos Es constante Porque todo el tiempo Eso debe ser medio un bole ¿No? Pero las bicis están todo el tiempo Pidiéndote que te corras No lo hacen mala onda Si te están acostumbrados Pero es constante No ves una puteada Y por lo general Tiene razón en la bici Porque vos te estás cruzando En el medio Y es siempre Y si te cruzaste Te van por chocar Ok A mí me hicieron una ¿Tienes un respeto ¿Viste? De que cada una Ten la suya Fue un trin trin Que yo Ay, dice así Me pasó muy cerca Y la mina Seguía andando en su bici Y yo pasé ahí Y me hizo ¡Uh! La única que vi en la vida Siempre Nati tiene conflicto Cuando tuve conflicto Siempre tiene conflicto Nati tuvo conflicto Con tres Primero el señor del bar Para ahí ¿Cómo te lo tomaste Lo del bar? No, enseguida Lo que pasa es que el vino Con una corro Tenía razón Había un coso así Que decía No se puede Primero no era fínico Era así Al ladito de la puerta Ves Le ponés iba a todo Había un coso Que decía No se puede Con el celular En sonido Nico había un coso Así Así era Bueno Lo bajé Pero el chabón vino Muy odioso Con mucha cara de huerto Y se quedó como Que miraba como Así ¿Entendés? Te juro ¿Era un bar de joda? ¿Qué? Si era un bar de joda No, no, no Era un bar de señores Era un café A las tres de la tarde Era un bar de Alan Era un café Un bar de Alan Mal Y después cuando me fui Le dije ¿Sabes qué? Yo me voy a despedir Con una sonrisa Porque yo soy esto Le dije Bye, see you Y me sonrió O sea que yo sentí Que le había molestado Me miró una cara de odio tremenda Ah no, tengo cuatro Holandeses que me odiaron La que me hizo fuck you Este Después Esto vos lo viste Yo tenía un problema Con la comida Él también Pero a mí me afectaba más Ay, con Fransoni Los vimos Todos comiendo cosas riquísimas Y ustedes comiendo Pan en un plato Y yo no lo podía querer Me querían morir No, no, no Pero Ni nada Esta marca de guerra Llevó a la gente equivocada ¿Y vos? ¿Qué? Haciendo cagadas en Amsterdam No comiendo la comida Diciendo Qué locura Qué locura el tren Qué locura el tren Y comiendo pan en un plato En serio Ni siquiera le untaron Una cremita con eneldo Pero no No era tan fácil A mí O sea Yo me indigné Un poco ¿Cómo era la comida? Era Nosotros teníamos el día armado Entonces nos llevaban acá Nos llevaban allá Nos llevaban allá Nos llevaban allá Y nos atendían Entre comillas Nos iban guiando Y no sé Tres Rowies Una que era la Rowie original Otra que se llamaba Robin En realidad Y otra que se llamaba Nona Lo descubrí todo el último día Ahora La Nona es la que le gustaba Gustaba de mi cosa No voy a dar nombres ¿De qué Rowie era? En la Nona Es como algo cármico Cuestión que eran Las tres Rowies Y nada En la mayoría de los lugares Llegábamos Y ya estaba la comida decidida ¿Entendés? Porque por ejemplo Éramos un grupo Éramos Como que las Rowies Tipo A mí me costaba expresarme Ante las Rowies Diciéndoles que no me gustaba De manera educada ¿Por qué? Porque yo en español Te puedo dar todo un entre Mira la verdad Como para el orto De Pío Paladón En mi falencia Sarasa Sarasa En inglés Me sale más I don't like it A lo bruto I don't like it Sorry Can I eat another thing Es como medio antipático tal vez Y creo que por eso Quizás a las Rowies Les empecé a caer mal Porque varias veces Todo flasheó de Nati Obvio Todo flasheó de Nati Todo el tiempo está flasheando Cosas que no están pasando Y te las intento transmitir Obvio Todo el viaje así Todo el viaje Ay te entiendo Nunca pasó nada Para mí pasó eso Nunca pasó nada Nunca No A veces A veces yo siento Voy a generalizar Pero siento que Como las mujeres Podemos flashear En un montón de cosas Pero a veces también Estamos Como que Somos muy atentas Entonces somos más perceptivas Y para ustedes Voló una mosca Donde nosotras vimos Toda una historia Que muchas veces Es real A veces es real A veces no Pero muchas veces es tipo Vos porque no te das cuenta de nada Decime si no es antipático Que yo diga Ay sorry No me parece igual eso Antipático Yo sentía Sentía que no lo podía adornar Ni ser políticamente correcta Pero está bien igual No se lo toman mal Está bien decirlo así Pero Romy era como No se lo tomaban mal No Así Así ¿Cómo va a ser? No así Así Mentira No, no, no Bueno cuestión que me pasó Varias veces O sea vos como tres comidas Muchos flasheos Constantes Bueno un día fuimos a un lugar Muchos ¿Pero estás andando porque fue un churro? No, no Imagínate como fumaba churro Pero hubo un día de cena por pasos Bueno ese día Ah lo de la estrella Michelin Claro Pero ese día era un restaurante muy sofisticado Igual entiendo que a ellos no les guste En donde esos lugares De hecho pasaba lo mismo con todo el grupo Eran cosas No sé No sé De entrada era sandía con Viste O sea de entrada Entonces son cosas Cosas extrañas Sandía y bueno Que uno Sí pero de entrada Boludo la sandía Yo mi abuelo me la daba Cuando dormía Comer en verano Nada más la sandía Que no te vayas a tomar vino después Me sirven un vino blanco Le digo mi abuelo Dice que sandía y vino blanco Y no se lo sabía decir en inglés Entonces que dice No me lo tomé el vino Porque me iba a morir Pero que había A ver contame que más Sandía entrada Ay no tenemos ni idea A ver si les saqué fotos No hay fotito Eran cosas raras Era lo más raro que había en mi vida No había nada que les guste Tipo no había una carnecita Nacho Yo empecé tipo indignada con el plato 1 Vi la lista de los platos Me indigné y dije Tuve que hacer un laburo psicológico con Nati esa noche Me sirvió mucho Porque si no Iba a ser insostenible esa noche Debe salir caro por persona ahí Si claro Ah y no se fijaron los precios No porque no los teníamos Pero a mi si me sirvió mucho Lo que me dijo Nico Que me dijo a ver Nati Porque yo estaba molesta Tenía hambre Estaba molesta Quería tipo ver La entiendo un poco Con hambre una es terrible Porque era un lugar que tenía En realidad una carne Aparte no lugar Con una estrella Michelin Me daba bronca no poder aprovecharlo Con algo que me gustara Porque seguramente yo me pedía un bife Iba a ser alto bife Entendés Claro Nico Pero a la vez no quería molestar A las Rowies Y que se yo Entonces Estaba tipo en esa disyuntiva Que hago pero tengo hambre Pero no me gusta Pero no se que Y tipo Nico agarra y me dijo Mira Nati Entregate Ningún plato te va a gustar Pero entregate significa Coman igual o no No basta Callate la boca Que podamos comer Pica para tomar Basta Salí a fumarte puchito Echarla un rato acá No se Y después iremos a comer a otro lado Y me sirvió Porque yo si no estoy como Porque si no Nati era Cada dos minutos Era Uy esto no Uy ahora no quiero comer Uy ahora Lo que próximo año me va a gustar Uy la estoy pasando como a la mierda Uy no quiero estar acá Nati tiene algo que Si entrás en su peli Si entrás en su peli La empezás a pasar mal 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 Si Para ahí Pero vos para comer a otro lado Perdón Si Porque ahí salimos Y después salimos a caminar por ahí Como toda la noche Y es un lugar que Está lleno de lleno Y no que comíamos Hamburguesa Una muzarela Rebozada en febo Febo es como el lugar de comida rápida Ahí de allá Ya tipo No había macjabal Sí Sí Lo que tenía el febo El febo era un lugar de comida rápida No sé si lo subí el historia Al final Que vos tenés como unos Está como cuadraditos calientes Que tienen Tarjeta al lado Vos la ponés Y apretás el botón de lo que querés Y no tenés que hablar con nadie Lo rellenan del otro lado Perfecto Entonces es buenísimo Vos caés Y a veces Te apagás hablar inglés O ponerte a explicar Hacés tac tac Se abre Y cuando se vacía De repente ves que la cocina Está del otro lado Y lo van llenando del otro lado Espectacular Y ahí comíamos unos cositos De quesos muy ricos Pero mal La verdad que la ciudad Me flasheó Me flasheó todo el tema Porque nosotros estamos Amsterdam La libertad La marihuana Todo la organización Pero eso También está muy controlado No es lo que uno imagina De que va ahí Y de que están Todos drogados Caminando Nada que ver Está todo regulado Dentro de eso De hecho No se puede fumar marihuana En la calle Vos no es que podés Ir fumando marihuana Por la calle Todo el mundo se fuma igual Pasa Pero pasa como acá Entendés Que lo hacés Pero no que vas Como si fuese fumando un pucho Entendés No ves a nadie Fumando un pucho Por la calle Como si fuese que Sí, lo ves Nico No, marihuana no Si no, mirá Debes sentir el olor arrufo Pero qué hacés Nosotros prendíamos Y lo apagábamos Como hacemos acá No es que íbamos Como si fuese Bueno, porque tampoco podés fumar Yo siento que era muy libre Muy distinto Le mostré la carta Y sí, sí, sí Era en otras cosas Tengo Toda la gente que conozco Que fue a Mostardán Me dice Es para ir cuatro días Y nada más ¿Está ok? ¿O ustedes se podían quedar Dos semanas ahí? Para mí fue suficiente Admito que Capaz y Julián Me decían Anda acá, anda allá Pero a nivel ciudad Recorrerla Para mí fue suficiente De cuatro días No, sí, sí Es para cuatro días Con toda la furia Una semana Claro Pero es un lugar Al que se vuelve Al que se vuelve Sí, sí, sí No, no, a mí me encantó A mí me flasheó Qué bueno Pero me flasheó Pero no tuvieron Tiempo de relajo encima, ¿no? Me flasheó la sociedad A mí No sé cómo explicarlo Pero me flasheó La mezcla De culturas Y nadie Le importa nada Y eso pasa mucho En muchos países Sí, pero ahí es más Porque cuando fui A los otros lugares Lo vi también Pero acá más todavía Porque también Medio que ahí nació No sé Rufo me contaba Que él tenía un amigo De 40 años Que estaba viviendo ahí Que era español Y que decía Que cuando él tenía 15 Se fue De España Porque lo quería meter preso Porque tenía el pelo largo Cayó a Amsterdam Y era cool Tener el pelo largo Claro Como siempre estuvieron adelantado En ese sentido Y es chiquito, ¿no? Es chiquito Es chiquito Si llegas a todo lado En 20 minutos Todo el mundo Lleno de bici Lleno de bici Por todos lados Después los coffee shops Los coffee shops Era una locura O sea ¿Vos dijiste que fuiste o no? No, no, no Son tipo bares Hay de todo tipo Hay algunos que son más Tipo una heladería Parece como que Full luz prendida Y una Y todo así Como demasiado Literal una heladería Y otro que fuimos Que a mí me gustó más Más tenue Sí, más tenue Más barzucho No se vende alcohol En los coffee shops O sea Solamente Es café Café y faso Gaseosas Claro Ah, pensé que era medio chiste El coffee shop No, no, no En realidad es medio café O sea, la gente no se va a tomar un café Se va porque quieren fumar porro O comprar porro Pero vos ves gente grande Fumando y tomando su café Y leyendo un diario No es que primero el café Después va principalmente por el porro Y si te tomás un cafecito Tiene gaseosas también ¿Comiditas? Por lo menos el que Sí, creo que había un par de cosas No sé si había Era más tipo una cafetería Sí, era tipo Me facturí Alguna Para acompañar Como una barra normal Donde serían el café Las gaseosas, qué sé yo Que también la gente sentaba la barra Y allá atrás Te digo uno al que fuimos Otro mostrador Donde te daban el porro ¿Entendés? Y ahí tipo De una ¿Cómo lo pedías al porro? Una marihuana ¿Tenés una carta? Quiero que me peguen Indica asativa Indica asativa ¿Qué porcentaje tiene? Los precios Podías comprar el cogollo así O el porro armado Sí ¿Qué compraron ustedes? Las dos, las dos Íbamos probando Se reporaba que era mejor el Porro armado El gramo No, porque era como que el otro Era más tipo residuo Y después eso El chabón Pero y de toque se da cuenta Como que te tiene que explicar Y te dice Tipo que eres más high O más No sé como dijo Chilo No sé No high Ah bueno puede ser esto Mirá te recomiendo Te hace oler del frasco Porre flashero Y lo que había pasado Cuando entramos Es que yo tenía una gorra Y me la hicieron sacar Yo no había visto En la puerta Hay un cartel que dice gorra No Al que ya Estás yendo a fumar porro Es como que no venden alcohol No te dejan ir encapuchado Porque si no Se vuelve un lugar turbio Ya entendés Quieren evitar esa imagen ¿Y qué diferencia hay ustedes? Y es cero O sea vos entras ahí Y sentís que estás intentando Un café Hay niños No vi niños No vi Quizás no se debe poder No sé si dejan entrar No ¿Por qué si existen Los coffee shops Podés comprar también De manera ilegal marihuana Que es un poco Lo que decían ustedes Pero ¿Cómo podés comprar? Yo sentí cuando Nos comunicamos con ustedes Que Nati decía Que nada Hay gente que O sea más allá De que es legal También hay gente Que lo vende No Cocaína nos ofreció En la calle Pero la marihuana ¿Marihuana también? No 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 Me refiero a que la gente Que vive ahí No va y compra Que sale un huevo En los coffee shops Sino que deben tener Sus puntas Y compran ilegal Porque debe ser más barato Sí el coffee shop Debe ser más para los turistas No y también en Barcelona Están estos clubs De porro Que supuestamente Vos podés fumar Ahí adentro Entonces vas al club Y afuera no Pero bueno La gente compra ahí Y se los lleva Como que es el lugar Para fumar controlado ahí Supongo que en la calle Ahí vos dijeron Que no podés fumar fácil Cambiando para la calle O sea Eso te dicen Pero de verdad Que todo el tiempo Sentís olor a porro Más que acá todavía Pero la ley supuestamente No debe ser Pero yo siento Que le fumás al lado De un policía Y no pasa nada Y después Si es verdad Que te ofrecían también Otras drogas Sobre todo en la zona roja Tipo cocaína Y decían No sé qué otra cosa No cocaína Éxtasis deben haber dicho No yo no Yo escuché cocaína Pero igual Me ha pasado en otras ciudades Claro claro En México Estás por el centro Y te lo ofrecen también Así bajito Como que más o menos Eso no me sorprendió tanto Sí al principio Y después bueno La zona roja Que es una locura O sea es un flash Y el valor Más o menos De qué El porro armado Ponerle ya armado A mí uno Me lo cobraron 9 euros Ya armado ¿Cuánto es eso? 9 por 300 Sí depende igual Pues si puedas contar Tres lucas Tres lucas es Bueno eso me salió Un armado Y después Suelto Yo no compro rufo No me acuerdo Pero salía creo Era un churrete Churrete Sí sí Un bate Un bate Un bate Un bate No me perdés Está tipo ¿De dónde estábamos yendo? Sí 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 Constantemente ¿Vos fumaste? Bueno para Sí Pero un poquito Bueno para Pensemos Tipo así todo el tiempo Como organizándonos Porque de repente era Chicos ¿Dónde nos fuimos? Sí Pregunta muy ignorante Tal vez pero nunca fui No tengo idea Si vas por la zona roja Ponele No podés filmar ¿No? No lo intentamos Porque siento que Nada Si lo pienso Nunca vi Me puedo imaginar Que es un lugar Y que tipo hay vidrieras Tipo rojas Te imagino Una locura Literal Me lo imagino así Pero nunca vi un video Flora chiquititas Tipo como vidrieras Del tamaño de una puerta Y en cada una Una chica Como si fuese que la puerta Es transparente Entonces atrás de la puerta Está la chica ahí Y la chica literalmente parada A esto de vidrio Así 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 literal Y vos vas pasando Y tenés Y tenés que abrir ¿Qué? ¿Abrís ese vidrio? Claro Le tocás ahí Abrís Y te pones a negociar Wow Y si quedás Te dice que sí Entrás Bajan esa venta Y atrás tienen Una colchonita Camita Ah Siento que no tienen idea Pero O sea Perdón No se me viene otra pregunta A la cabeza Que si saben Más o menos Qué valores se manejaban No, no, no sé No sé No decían algún No, no, no No decía valores Porque Te duermen O sea Cuando entraste Te ven la cara Te ponen el valor O sea Te negocian En el momento Sí, sí, sí Pero No, lo de grabar A ver Es legal toda esa zona Y la prostitución y todo Pero Mi fuente es rufo No se te ocurra Sacar el celular acá Y no porque no solo las pibas Veía gente saliendo De esa portita Claro Que salís con la cara más Viste Regaladísimo Claro Imagínate, estás filmando Y salís saliendo de ahí Es como Estás respuesto Y después tenías La zona roja Era una mezcla de Bueno Este tipo de vidrieras Con chicas Coffee shops Que había también Particularmente ahí Porque estás parada Y después tenías Los lugares de sexo en vivo Que nosotros no fuimos Yo quería ir ahí Yo obvio que no Y no llegué Y Nati me lo bajó Ay, a mí Yo siento que Siempre tenía impresión Pero como que si estoy ahí No puedo no ir Y por lo menos Quería ir Nico lo sugería Y yo siempre tipo Si vayas yo no voy Cada vez que vayas me ha bajado ¿No eres como un show? Sí Mirá, nos lo contaron Los chicos ¿Por qué no fuiste igual? Porque no se dio Yo tiraba para abajo Sí, sí Fueron nuestros Nos hicimos varios amigos Que venían con nosotros Usa para volver De Paraguay, de Ecuador De Perú, de Brasil ¿Están todos de Latinoamérica? Los que estaban con nosotros Eran sí Sí, ellos Cuestión que ellos Algunos sí fueron A este show Y contaban que era Como un teatro Tipo que se abría Y que había distintas Como Distintos actos Ah, pero Primero era una mina sola Tocándose Pero tocándose tipo Pero perdón Había algo de ficción Era simplemente El acto No No, no No era una obra de teatro Era eso No era tipo Hola, ¿cómo estás? Marcela, bien Hola, ¿cómo estás? De hecho no Me decía como que el chabón No terminaba de acabar Porque claro Después se venía otra función Y se acababa Tiene que tener ahí Un tubito con leche Cogiendo ahí, ¿entendés? Y decían que Era bastante impresionante Que algunas de las personas Que van se empiezan a pajear Y los echan Porque no se puede Ah, me gusta que no se pueda Claro Porque si no sería Red agradable Igual para Rufo fue con su ex novia Hace como cuatro años Y dijo que lo que era un asco Era que Él fue con su ex novia En ese momento Y como que vos veías Para abajo Y dice Y están pajeándose Claro Ay no Ahí yo ya me sentiría Bueno Cosa es como eso Y por ejemplo Pope, nuestro amigo El paraguayo Nos decía como que salió Asexuado De Amsterdam Salió y dijo No, no, me fui asexuado No quiero saber nada En serio Wow Y no sé, claro Yo requería ir ahí Yo te juro que me da bronca Porque me perdí una experiencia Pero me da una impresión No me gusta Pero para mí está bueno Desafiar tus propios límites Como a ver qué onda que me pasa De última te parás y te vas Corta No sé Y dijeron creo que había salido 40 euros eso 40, no me acordaba No suena eso Y después ¿De qué IT podemos contar? Ya contamos No, no ¿De quién? Hubo un día Que entre todas las cosas que hicimos Era ir como una Un café librería humanitaria Una cosa rara Va librería más biblioteca Pero que en realidad Tenían como un evento Era un día antes Del día del orgullo del LGBT Y era tipo La consigna era A veces las personas Son libros abiertos O algo así Y había distintas historias O distintos tipos De disidencias O no sé qué palabra No sé si disidencias La palabra de minorías Que vos tenías que elegir un tema Y te sentabas con alguien Que te daba una charla Pero claro Yo pensé que era alguien Que nos daba una charla a todos Desde su experiencia Nos separamos en grupos De cuatro o de cinco Y era Como una entrevista Una charla En un café te sentabas Éramos nosotros Los chicos de Paraguay Y había Ah y el filmmaker Del chico de Perú Pero ¿Cómo era? Yo entraba al lugar Y decía yo quiero saber Sobre Esto era de Amstel Esto era de Amstel Era una cosa de Amstel Pero creo que en ese lugar Lo hacían Como una excursión digamos Claro Nos llevaron a un bar Y nos dijeron Che bueno está Asexualidad Está bisexualidad Abuso Y hola Y tenías una charla A una persona Y te explicaba eso Tenías que elegir Nosotros elegimos Asexualidad Que la eligió Nati Y muy bien Porque tú No sé Katy era una genia La piba Sí, sí, sí Elijimos eso Y vino Katy Nada Nos contó ¿De dónde era Katy? Katy de ¿De ahí? No, creo que era inglesa Me parece Viste que hablaba Medio abierto Sí Si vos entendías algo O había un traductor No, no Mi traductor era Nati Pero con Katy Lo que me pasó Primero que hablaba Penitas español Porque creo que había viajado A España en un momento Pero en esa charla Como también no tenía otra Porque aparte Por más que yo no entienda Por respeto Tenía que quedarme Escuchando ahí Empecé a prestar atención Y agarré parte de la historia Pero tenía que concentrarme Mucho Y en un momento Medio que viste El cerebro ya me estaba Plotando Pero te juro Porque aparte Lo contaba con una pasión Para explicar A grandes rangos De qué iba la historia Por un historión zarpado Katy actualmente tiene Perdón Eran en primera persona Sí Estaba Katy ahí Pero Katy contó Sobre su experiencia No sobre la sexualidad En el mundo Perfecto Katy tiene Ponerle 50 y pico Actualmente Y contó que Bueno de chica Era varón En realidad O sea también era como Creo que si elegíamos Transexualidad También nos iba a hablar Katy Porque era como Representante de distintas situaciones Como que nació varón Y que primero Como que bueno Medio que al principio Empieza como pasa Quizás habitualmente Que se empezó a sentir Como incómodo En ese momento Con su cuerpo Con un montón de cosas No le calentaba nada Decía que solo se masturbaba Siendo varón Cuando le olía la cabeza Decía como que No era algo que Masturbarsele Podía tardar 40 minutos En hacerse una paja Y acabar Como que no Le costaba un montón Y nada Y de repente Se empieza como Más a percibir mujer Y empieza a transicionar A los 45 O sea Muy de grande Sí Y le gustaban las mujeres Principalmente Y siempre Y aún hoy Le siguen gustando Más que nada Las mujeres Cuestión que empieza A transicionar a los 45 Con hormonas Con qué sé yo Lo interesante Es que biológicamente Antes de empezar a transicionar Te hacen análisis Para ver qué onda Y Katy ya tenía Una testosterona baja Entonces dice Lo mío Mi sensación Tenía algo biológico detrás Perfecto Bueno Entonces Finalmente a los 49 años Se opera Y directamente Pasa a tener genitales femeninos O sea Deja de tener pena Y pasa a tener vagina Y ahí empieza a contar Y ahí empieza a contar Cosas interesantes Por ejemplo Que dice Que sí Que con vagina Con clítoris Le resultaba mucho más corto El hecho de masturbarse Que podía tardar 30 segundos Nos reían Pero que igual tampoco Lo hacía por algo sexual Ahí es cuando decía Lo que dijo Nico Me masturbaba Me masturbo Para sacarme un dolor de cabeza Porque estoy caliente Para sacarse el dolor de cabeza Como será igualmente Tipo la operación ¿No? Porque Y aparte para que funcione tan bien Porque yo siento que Capaz te podés operar Y perdés como esa sensación O Hablos de la total ignorancia Pero me imagino que Te juro que si yo Hubiese Sabía preguntarle Quería preguntar eso Pero no No quería decir No Algún día podríamos Llamar quizás a un médico O algo así Que nos explique Eso Como es Y como se puede Re Como se puede mantener Como Esa o que siento Que es re natural Y que no es que te lo pueden agregar ¿Entendés? No, no, total De hecho yo creo Obviamente desde cosas que he escuchado Y ni siquiera está tan chequeado Que a veces no sale del todo bien Para que los nervios Crear nervios Para poder tener orgasmos Y se ativo Digo Es difícil Y tiene que estar muy bien hecho Me parece Pero se ve que A ella le funcionó Pero que aún así No tenía No tenía deseo sexual Y acá empieza la parte interesante Porque Ella Ya como Katie Perdón Se vincula Y tiene vínculos Amorosos Y relaciones Con mujeres Le gustan más las mujeres Con varones Pero más con mujeres Pero no quiere coger Pero dice Yo quiero abrazar Yo quiero mimos Yo quiero besos Yo quiero dormir desnuda Con la persona Pero la parte genital La sexual No me interesa Y yo prefiero mil veces La previa Siempre preferí mucho más la previa Porque puedo yo darle placer al otro Que todo bien Y trato siempre Siempre trataba de demorar El momento en que me daban placer a mí O que era el momento De la penetración Y contaba eso Claro que ahora Ya más plantada Como que se plantaba Y te lo decía Pero en su momento Como que era más incómodo Y como que era Uy, buscaba una excusa ¿Viste? Bueno, ya te hice sexo Ahora vos Por eso trataba de estirar Como el chico que salió acá ¿Te acuerdas? Como vamos a otra cosa Que trataba de estirar la primera parte Para que capaz el otro acabara al principio Y listo Qué loco igual Porque siento que cuando uno Le da placer al otro Estás en un contexto Donde eso te calienta ¿Entendés? Como que No sé si me divertiría tanto Hacerlo Si no me excita a mí Para hacerlo ¿Entendés? Ella lo percibe como algo Más emocional Porque ella dice Todo pasa de lado más emocional Ah, hubo algo interesante Que digo Y yo le dije Bueno, quizás por eso Te gustan más las mujeres Porque hay algo más emocional De la empatía Y de no sé qué Que naturalmente en general Lo tienen más las mujeres que los hombres Y me dijo Pues claro Y otra cosa interesante que contaba es A mí me gusta estar con una persona Y me gusta que me amemos Y tampoco quiero que me esquive el clítoris Quiero que sea igual Que el brazo Literal dio este ejemplo O sea, a mí me encantaba así Tampoco que No focalices todo ahí Y tampoco me esquives ahí Pero que sea una parte más de mi cuerpo No ser genital centrista Pero tampoco lo opuesto Pero lo contaba de una forma también muy interesante Imagínate que yo Y eso que estaban sentaditos en un lugar Tomando un cafecito Sí, sí, sí Y escuchando Muy interesante Y aparte estuvimos como 40 minutos Una hora Sí, sí, sí En el momento conectamos Cuando dice Tardo 30, asunto una cabal Y bueno, yo también Casi como la misma Estuvo buenísimo Porque aparte hablaba como re sincera Sí, sí Y tenía pareja tipo estable Porque digo Qué tema Si era sexual Tener una pareja Qué tema Qué tema No Sabés que contó Que tenía hasta hace poco Hasta hace 6 meses Una novia Que bueno Que más o menos arreglaban Pero no tenían sexo Pero la otra No sé qué Y contó Bueno, y me separé Hace 6 meses Pero ahora que pienso Medio que me junto a comer Cada una o dos semanas Y habiendo sido Una relación En la que no teníamos sexo ¿Cómo te das cuenta Cuando cortás? Me pareció reinteresante Porque está bien No cogía ahora Y solo la bebía para comer Pero antes tampoco cogía Otra cosa que yo le quería preguntar Pero no El idioma me lo limitaba Qué baja eso, ¿no? Qué locura que Una persona Que se termina sexual Se termine sometiendo A operación Del cambio Es que pasa por otro lado Claro Pero se entiende Que es zarpado Porque no es joda Esa operación tampoco Hay que ver si en su momento No lo habrá hecho para eso Capaz decía Bueno, si me opero Empiezo a tener placer sexual Pero se operó a los 43 49 Claro Se operó grande Sí, pero me parece Que es más pertenecer al cuerpo Que Pero una locura Sí, sí, sí Pero bueno Fue la verdad que Súper interesante Muy interesante Y sí nos contó Que le recostó asumir todo esto Viste Que siempre primero decís Bueno, capaz No me gustan las chicas Sino los chicos Capaz los chicos Bueno, no me calientan Nadie Ninguno de la norma Y eso fue Por eso, mirá Volviendo a lo que vos decías De entrar Dice ¿Por qué fueron ustedes O nosotros Fueron los más pa' aquí? A mí me cambió Me abrió la cabeza Muy zarpado Este viaje Ay, qué bueno No, pero O sea, obviamente Que uno ya viene Con ese contexto Pero la charla con Katy El día ese del orgullo Es como Y en la ciudad También Y yo ese día De la ciudad encima Después del coso del orgullo Me fui al parque Con Rufo y Eijo Y bueno Sabés que vi una foto Y dije Pará Hicieron hongos Claro Ah, pensé que habían cogido Entre los tres No entendí No te abrió la cabeza No te abrió la cabeza ¿O no? No, no, la verdad que no Y aparte nadie juzgando nada Y un ambiente Sé que suena muy boludo decir esto Pero de verdad Súper familiar Muy amoroso A nadie me parecía como Ay, que divague Digo, quizás alguien sí Estaba la gente con su familia Con los pibitos Las pibitas chiquititos Tipo Era un ambiente familiar Un día para todos Sí Y se veía eso Se veía el real orgullo De ser quien carajo Quería ser Y que te guste lo que carajo Y que nadie le chupa un huevo ¿Viste? O sea Entonces ahí es donde me flasheó Y digo Che O sea Es mucho más grande Y entendí todo Aparte el LGBTQ Viste todo eso Viste todas las letras ahí Lo entendí perfecto Porque pasaban colectivo Que yo decía Claro Hay mil formas De que te gusten las cosas De amar ¿Quiénes somos para juzgar Una opción? O sea Como que Eso fue lo que me flasheó mal Después fui al parque Yo encima Hoy contá eso Mientras tanto Que se iba terminando El El gay para ir Claro La fiesta Iban cayendo al parque Y ahí en el parque también En el parque Había Un intercambio de culturas Pero de De cualquier tipo de cosas En un momento De hecho Estábamos mirando así Y real Había Un mismo grupo Y estaba Un chabón con el nene Al lado Un afrodescendiente Con la nena Y con el perro Al lado Una persona Que con rufo Estaba vestida Venía de la fiesta ¿No? Pero tenía Una calza Toda Parecía de astronauta Unas alas de mariposa Al lado Al lado Un chinito ¿Viste? Y todos riéndose De una situación De un perro ¿Viste? Y yo me decía Genialidad Que buena representación Cada uno Está en la suya Nadie le rompe Lo bobo a nadie Cada uno Hace lo que quiere Y eso que digo A tres metros De la redonda No Mientras que no jugás Al otro Hacé lo que querés Y se entendía eso A la perfección ¿Viste? Me flasheó mal Y también Perdón Que interesante Que nosotros estábamos Con Como dije Con peruanos, paraguayos Ecuatorianos Y brasileros Y lo que nos pasó Sobre todo Con los peruanos Y los paraguayos Que en sus países Es mucho Más cerrado Y conservador Sí, sí Argentina En referencia a Argentina Ni hablar con Con Amsterdam Pero nos decían todo el tiempo Che, ustedes en Argentina No sé qué Como Todo lo que tiene que ver Con la sexualidad Sí, sí, sí Es como mucho más Más complejo Estamos muy avanzados En Sudamérica Estamos muy avanzados En ese Así que teníamos Por un lado Lo que veíamos en Amsterdam Y por otro lado Lo que nos contaban los chicos Y decíamos Wow, qué loco eso Viste Porque uno se acostumbra mucho Y no es así en todos lados Muy loco Muy loco Ay, qué lindo Alto viaje entonces Fue muy bueno Amstel La próxima de los cuatro La puerta estuvo re lindo Pero sí, sí La verdad que muy, muy flashero Bueno, fuimos a la fábrica Fuimos a la fábrica De Heineken Que después También se unió con Amstel Para El museo es el que salimos nosotros Está cerrado para nosotros Cerrado De hecho No podríamos haber salido No podríamos haber salido en vivo de ahí Porque imaginate que está lleno de gente Mirándome Porque no puede estar en vivo Claro Estaba cerrado para nosotros Un delirio Wow Che, tremendo viaje Qué bueno Después para la fábrica también La fábrica la cerraron Nosotros fuimos Una hora antes de que abra Para el público Porque eso es Una experiencia que se compra Ir a conocer todo Y nosotros fuimos una hora antes Y la abrieron para nosotros Así que un trato Muy presidencial Che, ustedes son conscientes de A mí me está pasando ahora muy poquito ¿No? Como de De tener este laburo Que Tener como Propuestas de laburo Distintas No sé si me explico Esto que te lleven a Amsterdam Cuatro días Viste que por ahí al principio Uy bueno Tengo que el laburo La paja No sé qué Son conscientes de que es algo Muy zarpado Espectacular Que no lo tiene nadie No, yo cada vez que pasa Lo disfruto a ese nivel Porque es una locura Es una locura Porque los han llevado a viajes A varios lugares Y por ahí algunos dan más paja que otros Pero de repente decís Yo esto capaz Lo pagaba O lo iba Ahorraba toda la vida Para ir acá De hecho Yo hace rato Una chica me recordó Que una vez en una Viste cuando hacía las preguntas De Instagram Bueno me puso ¿Cuál es el país que más querés conocer? Y yo había puesto Amsterdam Hace seis meses Y una locura Encima vino Rufo Que él está viviendo en España Y apareció Y cayó hijo de sorpresa Eso fue de sorpresa ¿El hijo dónde vive? Hijo también en Barcelona Pero el hijo no iba a venir El hijo se fue hace muy poco Entonces estaba como medio Y apareció En un laburo Y me cayó Un día me llama Rufo Y me dice Che escuchame Estoy yendo para el hotel Pero me cruzaba con un amigo ¿Puedo pasar un toque al hotel? Uy ¿Quién me va a traer este ahora? Viste Digo Rufo tenía amigos por todo el mundo Qué linda sorpresa Y de repente cayó Y dije No boludo Una locura Así que muy loco Anthony Muy lindo Y ella me lo sabía encima Ella era cómics No Y después Quería contar lo que pasó En el vuelo de vuelta Porque tomemos las decisiones Ya sé que Amsterdam Es un país Pelotudos Por favor Yo te lo voy a decir Porque dije Tan boludo Tomé malas decisiones A ver Nosotros Yo hice mi check in Con mucho tiempo de anticipación Porque soy una tipa muy previsora ¿Esto de la vuelta? Sí Y me saqué ventanilla Ventanilla se dice Perdón Ay carajo Simplemente me corto igual Saqué ventanilla Porque a mí me gusta apoyarme Yo necesito estar de costado Para dormir No puedo dormir así Medio huevito Sí Full Levanto las patas Todo Saco ventanilla Con esperanzas de que quede un hueco Escapaz Algún hueco en el medio Y me acuesto más todavía Como me pasó la ida Nicolino Obviamente no hizo su check in Y recién Creo que ese mismo día Te hago acordar Porque el check in Si yo igual tengo que despachar Bueno pero mirá el asiento Que conseguiste Pero no En el check in antes Podés elegir asiento Y ahí te quedo Igual en el tren No había nada Ok No Pero si entrabas Cuando entraba yo Había un montón de ventanillas Termina con el estudio Por último Porque te hacemos Aparte la historia Termina bien para mí Mal para ella Porque tomé malas decisiones después O sea ¿Qué pasó? Cuestión que yo saco la ventanilla Y cuando le toca a él No había ninguna ventanilla De hecho habían solo medios Porque he visto el check in tarde Entonces se pone al lado mío Bueno listo Bárbaro Yo en el fondo Porque yo soy muy movediza Soy mala vecina de avión Levanto las patas Siempre la gente redormida Me termina odiando Párrafo aparte Yo no iba a estar acá Porque yo Después acá me tengo Y la telefeé a grabar Todo el día Y llegamos a las 7 de la mañana Y dije Necesito dormir Dormir un rato Porque si no me muero Entonces párrafo aparte Que yo Necesitabas dormir en el viaje No, no, no No escuchás Necesitabas dormir en el viaje Claro, sí o sí Si no, no podía estar acá Incluso nos escribió ayer Que capaz faltaba Si no venías Porque grabas todo el día Entonces necesitabas dormir Bueno, cuestión Yo ya tenía mi ventanilla Y digo bueno Tendrá Nicolino al lado Pero tengo la ventanilla Ya fue Todo bien Ventanilla Igual tenía esperanza Si se liberaba algo Pero el avión nos decían Está lleno el vuelo Cuando hacemos el check-in De vuelta en el aeropuerto Le pregunto de vuelta Si no había otro asiento para él Una ventanilla No, no hay, no hay Bueno Esto fue el segundo vuelo Porque primero fuimos a París Bueno, cuestión Que cuando nos fuimos al avión Llegamos bastante últimos Y veo que había un asiento De la puerta de emergencia libre Que tenés espacio libre adelante Ay, lo querías mandar a Nico para allá Y entonces No, no, no Ahí se surgió una conversación Yo a Rui le digo al chabón Con inglés Que estuvo muy desarrollado Este viaje Le pregunto If it's still free Can I get it? Recordemos que ahí Ya estábamos Tierra francesa Porque era Air France Ya estaban arriba del avión Claro Entonces Esa gente ya son franceses Que recuerden de mi anterior viaje Son picantes Son ofiles Son ofiles Pero este Me sonrió muchísimo Me dijo Mirá El vuelo está lleno No creo que quedes ocupado Todavía falta subir gente Pero bueno Cualquier cosa te aviso Ay, bueno Por favor, por favor Claro, perfecto Nati le recordó Le dijo Estoy en el número 42 Venía a buscarme Sí, cuando se suben todos Se queda libre Y me avisás Y me va por ahí Cuando yo estaba atrás Como que yo El chabón que es que mirá Yo estaba así Mirándolo No, no, no Nati estaba así Insoportable Yo me daba vergüenza Te juro Y me decía Y encima pará Era para el asiento de él No, no Yo en un momento Le dije a Nico Pero si ella tenía ventanilla Pero ella El de la emergencia Más, más, más Ahí hubo un vacío legal Porque yo en un momento Le dije a Nico Bueno Nico Te vas vos para allá Y me quedaste libre Pero después Me lo quise atribuir A mí misma Yo dejé que Nati A ver lo que tenía ganas De hacer ella Igual está bien Porque era mío La ventanilla Y mío el servicio Yo me callé la boca Y no Vos estabas sentado En un medio Vos estabas sentado En un medio Sí Al lado mío Y otro chabón Cuestión que me dice Bueno, al final increíble Te lo conseguí Yo me voy toda victoriosa Mal Qué sé yo Qué sé yo Ah, pero te llama el chabón Y te dice sí Sí Y fui y me senté ahí La pasé como el orto Y no pude dormir una mierda ¿Por qué? La emergencia era en el medio, boludo Entonces yo no me podía Poner de costado Estás así ¿Y pero sos boluda, Nati? ¿Por qué? ¿Por qué elegiste ir a ese? No sé por qué hice eso Si yo se lo ofrecía a Nico Nico Iba a ir Porque contar está en el medio ahí O estar en el medio delante Parta a mí las piernas ¿Y vos te sentaste en ventanilla? Ventanilla con el espacio Con el espacio En el medio Pero ¿por qué, Nati? ¿Por qué no volviste En busca de tu asiento Que estaba mejor? ¿O lo comprobaste? Le mandé un mensaje A Nicolino En la mitad del vuelo Porque había Whatsapp, ché, Nico La verdad, no puedo dormir Acá hay un montón de espacio delante Tipo literal No tenía freno Pero necesito estar de costado Para dormir ¿Me cambiás? Estaba durmiendo ya Cuando me mandó eso Cuando me desperté A las 6 de la mañana del vuelo Vi un mensaje de Nati Che, Nico Tengo las piernas 100% estiradas Pero no puedo dormir ¿Querés venir? Chicos ¿Saben lo que hice en un momento? O sea, primero Escuchen esto Esta es histórica Esta es buenísima Pero ve de todas las maneras Es rara, ¿eh? Porque la única manera de dormir Era así Y tirando la cabecita ahí ¿Quién puede dormir así? ¿Me explicás? Así O así No hay otra opción ¿Entendés? Y encima las patas Ni siquiera es que ¿Puedes sacar eso que me pone nervioso? ¿Qué te pone nervioso? Eso que no sé Qué verga tenés ahí Ni siquiera es que le puedo hacer tope A las patas Tipo de ponerlas así Las patas quedan sueltitas Ahí en el piso Entonces yo estaba así ¿Qué mierda? Sí, no No, no, no Alguien Bueno, se ve que alguien sí Yo no Entonces en un momento de desesperación Tipo eran las Abuelo, ¿de cuántas horas? Trece Trece, boludo No, no, no Me desesperé Eran ponerle las Voy a decir horario de allá Habíamos salido a las Once y media de la noche Y ponéle que eran las Dos de la mañana Y yo estaba como ¿Me quedan diez horas? ¿Peli o algo mirabas? No, no Dije, listo Ah, me dio un compañero Al lado amigo del Pela Estamati Me tocó Al lado de un capo total Sí El Pela Estamati No sabés cómo Pero están todas partes Ayer estaban frescos batatas Sí ¿Qué hacían? No entendí Dijo que era Kábala Que siempre estuvo En los primeros programas No, la amo ¿De Nachito Mercenario o no? Bueno, cuestión Charlando un poco me dice Yo me voy a tomar un Con A empieza Alplex Alplex Me voy a tomar un Alplex Amstel Voy a tomar un Alplex Y le digo Estoy No Sí, me tomé medio Mentira Medio Alplex Capaz me ayudó un poco ¿Buena decisión? Quizás hubiera sido aún peor Bueno, cuestión que es la desesperación De hacer así De hacer así En un momento, ¿sabés lo que dice, chicos? Esto es histórico No la vi en la vida Primero viene esta que es más digna Este es el asiento Me acosté en el piso E hice así ¿En el avión? Sí, no supues Es un delirio Es rarísimo Es rarísimo Y después me volví a sentar arriba Fracasé y después dije Ya fue Puse una almohada, chicos Me acosté en el piso Se acostó en el piso No Pará Y no estaban Y los azafatos Y la vinieron a buscar ¿Qué van a hacer? En un segundo tenía un manotazo Sí, claro Vamos a acostar en el piso del avión Nati, ¿vos me estabas jodiendo? Sí ¿Sabés cuál fue mi reflexión? Dije Porque había un tenista Que estaba todo el tiempo parado Tomando mate Y dije Si el tenista puede estar parado ¿Por qué ya no puede estar acostado? Igual hay algo que está mal en los aviones Hay algo que está Primero Si salen tan caros Dame comodidad Si salen tan caros No me cobres la bebida La no sé qué Si salen tan caros Dame wifi Si salen tan caros Bueno, igual en este caso Wifi abrió Sobre todo si salen tan caros Que no sean tan chiquitos los asientos Yo tuve la perdición Que en el momento lo festeje Porque fue una perdición ¿Qué fue? Que el wifi Viste que el wifi es flojo Es limitado Solo para WhatsApp No podés ni recibir audios Yo lo texto Pero no sé por qué Alegría del señor O malo Me andaba la aplicación del rating El último pasajero en el avión ¿Sabés cómo venía? ¿Sabés cómo venía con el minuto a minuto? No ves nada Solo un número Solo un número Claro, no puedo verte ¿Qué paja? No, pero lindo, lindo Porque fue bien Por suerte Bueno, pero es verdad que la comodidad De los aviones Es muy cómodo Pero bueno Hay algo Y hablaba con el amigo del Pela Que primera clase Que dormís acostado Es lujo Sale tres veces Tres veces más Tres veces más Es el doble Tres veces más Mucho Porque aparte es un gasto La verdad que es increíble la diferencia Si la tenés toda ¿No te vas a disfrutar? Once horas Trece horas, once horas Es como que yo no lo pagaría Sí, pero me imagino que No sé Alguien que tiene mucha vista Y que viaja mucho por la Uro Está bien Porque tenés que descansar Pero muy toda la tenés que tener El Obura Que para el avión es genial Porque en el avión Viste, siempre tenés la sensación De que no dormiste Por más que dormiste mucho En el avión de vuelta Dormí ocho horas Pero incómodo Ay, qué bueno cuando te sale bien Porque realmente vos querías dormir A mí a veces me pasa que Me cagaba la vida si no dormía Siento que realmente Tengo que dormir Y es cuando menos duermo También es cuando más despierta estoy Cuando duermo para el orto Pero tipo ¿No te sentís cansado? A ver ¿Me podés agradecer a mí? No a la Uro Sí, te agradezco ¿Cómo agradeciste? Obvio Te agradezco No, porque Nati Gracias, Nati ¿Sabés qué siento? Que si no hubiera sido vos El jefe Nati Capaz iba Y despertaba a otra persona No, pero te dejó dormir ¿Cómo despertaba a otra persona? Para cambiar Claro, como te iba a buscar En el asiento Y tipo Despertar me daba mucho Mensajes Pero vos te paraste Y viste que yo estaba dormido No, no intenté No, no, no Pero sí te mandé mensajes Y eso Pero si hubiera sido otro Capaz el otro día le decía Che, loco Te mandé un mensaje Pero bueno A vos no te lo dije Vos sos el jefe Yo estaba dormido A vos no te lo dije Porque estaba a punto De pedirte un aumento Todo el viaje Adopté eso con Nati Y me parece que era La forma de relacionarme ¿Cuál? Decirle que sí Claro, no Y en un momento En un momento era Pero pará Yo quiero comer ahora Pero si usted no Nati A las nueve y media Vamos a comer al lugar Que vos quieras Cuando yo me sé Me peleé con Nati En Pinamar En el restaurante ¿Cuál fue? Vamos a pedir la carta No sé qué la cuenta Yo estaba tipo Vos estás refumado Yo quiero relajarme No, bueno Pedamos ahora Porque si no el tiempo Va a tardar Y como Cargate vos Como Pasa eso Pero nadie Yo no puedo pedir por vos Tu comida Vos tenías que elegir Igual soy muy planificadora De las cosas Muy ansiosa Yo dije Basta la ansiedad Pero hay cosas Que me resultan bien Y otras que me resultan mal Pero a veces planificar Pero entiendo la postura de Nico De tipo No, él ahora me dijo Manejate Quedate tranquila A las nueve y media Vamos a comer Ya está Bueno, listo Decidís vos Listo Entonces ahí hasta esa hora Dije bueno, listo Vamos a comer Pero aparte El lugar que me gustaba Ellos estaban Merendando No sé cómo decirle Una hamburguesa Con papas Y brownie de postre Siete y media de la tarde Siete y media de la tarde Estábamos más peor Que Snoop Dogg Pasamos por un lugar Que se llama Caníbales La foto de la hamburguesa Fucsia Me traje una hamburguesa Me quería matar El Diego Galán En su ángel apreciaba Aparte cuando me bajó No, no, eso no es mío Sí, sí, es la doble Con solo cheddar ¿Qué hace la cosa roja? Estaba buena Ese pan parecía seco No Remolacha seguro Crocante Estaba bueno El pan me gusta Ah, blandito Lo que digo es que Era a las siete y media Si estaba comiendo una hamburguesa Perdonen Si me costaba creer Que en una hora Ibamos a estar cenando Entendés Pero nosotros dijimos Nati Nati, nos vamos a fumar otro cañón Igual, qué problema ¿Y qué pasó a las nueve y media? ¿Te quedaste dormida? Vos también Y tus amigos también Bueno Terminamos cenando en Febo Igual era como que dependía siempre Dependían de No te podías cortar sola No, sí A veces nos hemos cortado solos O sea, él estaba más que nada Con sus amigos Yo hay veces que me separé Pero la mayoría del tiempo Estaba con ella Porque la verdad que me divertía Tipo, sinceramente Me hice muy amiga Rufo Es lindo compartir Y Rufo Me cagé risa Estás en otro país No, y aparte Yo también estaba en esa Estaba con dos amigos Que viven en España Y que no veías un montón Entonces quería compartir Lo máximo posible Y estaba laburando también a la vez Obvio, obvio Estaba en la Todo el tiempo Tratando de que encaje Claro, de que encaje todo Pero la verdad que la pasamos re bien A mí me sorprendió Se los vio contentos Yo imaginaba que iba a pasar bien Yo, la verdad Sinceramente Pasaba mucho Sus historias Por envidia Ah, fumó Sí Yo la pasé mejor De lo que creí Lo que sí te veía Se te veía hasta bronceada O sea, como Estaba muy iluminada La tuti estaba Para mí chortaba una potra Nunca estuvo tan linda Tiene luquetes Real, eh Metió lux Es verdad Real La vi muy potra Y te lo decía Y me clavaba ¿Viste? Te claviste, Nacho Pero bueno, no sé Si nos olvidamos de algo Pero me parece que No, lo de la zona roja Si nos flasheaba Fuimos todas las noches Caminando por ahí Porque era algo Para el clima Hacía calor de día Y a la noche Refrescaba Tipo, remerita y busito Sí, con buso estaba bien En el clima ideal Short y remera de día Clima ideal De hecho, llegué acá Hace un frío ¿Se compró cositas? No, no compré Ay, yo me compré Un par de cosas No es el de oro Me compró Nati Para, ¿por qué pusiste eso? ¿Te compraste ropa Y la compraste mal? Ah, te vi, sí Eso sí lo vi Porque el talle Ahí fue la primera vez Que dije Nati Yo me voy a tomar un feca Pero yo también Me sentía presionada Yo quería que Nico se vaya Porque era el último día O sea, ayer Si no me equivoco Y entré a un Sara Por ejemplo Sí Y tipo, yo sentía Que Nico Como que Era tipo Anda Nico Porque sentía Que él le va a dar paja Que yo revise cosas Capaz que revise cosas Para no ayudarme nada Yo hice esto De hecho El Sara fue idea mía Vos querías ir a otro lugar Yo crucé Entramos un toque acá Entré Di una vuelta Y dije No me interesa nada Y dije Segura Nati tampoco Y la había a Nati Con cuatro cosas para probar Y ahí dije Nati me voy a tomar un café Tranqui Igual yo me bajé de esa Cuando yo me fui a probar Toda tipo No, me fui a probar Toda cebada Y de repente No me entró una mierda Y ahí me caí del bocho Me parecería rarísimo Que el próximo viaje Solo vayan ellos dos de vuelta Y nosotros nos quedamos acá Con la marca No, no, pero Solo habléles de nosotros O sea, si se llegan a ir Ponele, no sé No pueden no estar mirando esto Pero antes de fin de año Flor, si llegan a ir A un lugar Ellos solos Y nosotros nos dejan acá No da, ¿no? Otra cosa en la escala en París Quilombo Dos mujeres peleándose Con un bebé a UPA ¿En serio? No sabíamos Qué era lo que había pasado Nati en primera fila Pero así Me encanta Sí, sí, sí Obvio, obvio No, banco, banco Yo me lo permití Porque no era otro país Banco, banco Banco ¿Qué es lo que decían? 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 Le quería preguntar al policía ¿Qué pasa? Banco, banco, banco De banco, de banco Nicola La situación era No era una peleadita Era gritos muy fuertes Sostenidos Ya era un rato largo Bebés Y tironeos físicos Tipo, se empujaban La mina de seguridad Nati quería sostener al bebé Mientras tanto Yo quería saber Qué conchas pasaba Porque no entendía No se me ocurría Por qué motivo Se puede estar tironeando Una persona con un bebé encima Yo me he ligado a piñas en boliches Por meter a ver las peleas No Ay, chicos Entré y Eh, pará Un rato, un rato Ah, yo necesito Porque me paspea Yo también Caminé mucho Buenísimo Me sirve un montón Pero sí, caminamos muchísimo A mí Loura me marcó Que caminé Promedio Promedio Entre 15 y 18 kilómetros por día Guau El plan era ese Salir a caminar Y que pasen cosas Entendés Como, mira No sé cómo explicarlo Era un poco el plan en Amsterdam Yo vi una historia tuya Que pusiste como Che, el plan es caminar Y está buenísimo Que así sea Mucha caminata Y volver a mí me pasó eso Iba siempre a zonas A las mismas Pero me divertía Todas lindas Y siempre es para mí Caminar Ir a ver qué vas a bajonear Y me hubo ganas de biojar Y decir la puta madre Decidir qué vas a bajonear Sí, mal Eso tú constantemente No sabes la que me pasó El día que fui al parque A comer trufas Quiero que nos cuentes Ese viaje Una locura Pero pará, perdón Fue de día o de noche De día Ay, te puedo hacer una pregunta ¿Lloraste? No No, está bien No, no Pero sí Es algo ¿Te sentiste más sensible? O sea, lo que entendí Es que es el 3% De la ayahuasca Una cosa va por ese lado Es muy introspectiva La onda Sí Al lado de la ayahuasca No tiene sentido Pero va por ahí Yo las veces que probé Que claramente Solamente no sean la misma calidad De los que vos probaste allá También es muy con vos Muy introspectivo Sí, sí, sí O la energía con tu gente Como que te caes en un feature Muchas 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 Lo comprás en un lugar No, no, no No elegís que es subir Sí, sí, sí Claro Lo elegís que es subir y bajar Y te tira el nivel de risa El nivel de introspección Ah, guau ¿No lo viste, Nati? Nati lo filmó eso Ah, Nati mostró Guau Pero, pero Era muy difícil acceder Porque vieron que ustedes contaron Que soy un legal No, no Eso es legal Lo que es ilegal Son los zongos Estas eran trufas Perfecto Era como una dosis machina Esto se compraba igual que el coso Ibas a un lugar Y acá viene la parte donde Habiendo pasado la experiencia Y hablándolo con Rufo Que también ya conocía más Hay que tener cuidado con esas cosas Sí, sí, sí Porque al ser tan libremente Para cualquiera No es para cualquiera No es tan para cualquiera Porque es un viaje muy introspectivo No, tiene que estar bien De hecho, eso que ahora voy a mostrar, Nati No es tan así para vos Porque ¿Qué sabés vos con qué yo me voy a reír? Exacto, exacto ¿De dónde vengo? ¿Con qué quilombo tengo en la cabeza? Porque de verdad es muy introspectivo Claro, sí, sí Entonces, viste Es raro que sea tan así Por eso también está prohibido Los hongos que es más fuerte ¿Pero cuánto tiempo te pegó en el efecto? Cuatro horas Vos sabés que lo que comiste Por cuatro horas tenés que convivir con eso ¿Llegaste a alucinar? Sí, sí, sí ¿Viste cosas que no? Ay, ¿qué viste? Es más conceptual O los luces o los árboles que se mueven No, se veía, sí ¿Veías los árboles? ¿No qué ves un duende? A partir de ahora lo que voy a decir es El que lo está mirando y nunca lo hizo Van a, van a... Pero ves como respiran Ah, por este momento En midsummer ves como respiran los árboles Eso dijo él Exactamente eso Wow, ¿qué? Ves a los árboles respirar Bueno, perfecto Vos te sentís parte de eso Sí, sí En midsummer es exactamente igual Es eso Bienvenidos a mi mundo Vos estabas en un... Es eso Vos estabas en el parque tranquilo En el parque, no Con el sol estaba todo bien Te metías en la sombra Y se empezaba a poner todo turbio Bueno, eso depende también Sí Por eso está bien lo que estás diciendo Por eso yo Hay, ojo porque No es para cualquiera Que sea así Porque ahora Nati va a mostrarlo para saber Y parece un juego, ¿viste? Tiene la línea de risa Sí, no, no, no es Yo me reí Pero porque estaba con mis dos amigos Y estás en un buen momento también Claro Y Rufo me dijo que yo mejor no lo haga Y le hice caso No, tiene razón Y te juro que en el momento que estábamos ahí Dije Qué bueno Que le dijiste a Nati que Porque Viste Te empezás a hacer muchas preguntas Que ni vos sabés la respuesta Y que en algunas no hay respuesta 100% Estábamos en esta calle cuando vimos eso Esta era una callecita Qué lindo Donde estaba Caníbal No, no, los edificios encima de qué año Viejísimos No, no Es una pintura Toda la ciudad parece una pintura Vos sacaste un fotón Bueno Nico Sí, sí Sagué un fotón mal Ah, ya Bueno Está vacío ¿Cómo está cargando? Bueno, miren Este es así Te dan como un cosito ¿Esas están todas las diferentes cepas? Son folletos Ok Y Estás en primer plano ¿Cómo está cargando? Está fachando Bueno, miren Este es así Te dan como un cosito Y te muestra todos los distintos tipos ¿Son hongos esto? ¿Qué es? Son trufas ¿Cómo sabes vos? A mí me lo contaron Son trufas Y depende de la trufa que elijas El efecto Ven por el Te dice Te marques cuadraditos Que tanto de risa Que tanto de que te sube la energía Que tantas alucinaciones visuales Y que tantas auditivas Wow Auditivas ¿Qué escuchaste cosas? Y tenés según cada uno Con este Este es el súper bono A mí me va a jugar ¿Puedes elegir uno de los trac? ¿Cómo? Una de medio ¿Cómo? Our finest Lista Ahí está Buenísimo ¿Precio? Ay, no me acuerdo cuánto lo pagó ¿Son como una? ¿Más que el faso? Sí, sí Pero ponele que Un tuppercito así Con todas las pelotitas Que ponele que eran 30 pelotitas ¿Y cuántas tenías que comer? Todas Ah, yo igual no me las comito Dani, yo ni Rufo Las terminamos Una dosis por persona Claro, era Creo que salía 20 euros Ah, no es Bueno, ok No, no, no es una locura ¿Va a tener la desmovida? Pero muy Tiene que estar controlado eso Porque encima Es mucho el contexto Y lo que se vende Es lo de Bueno, vas a Estar todo legal Y descontrol No, no La ciudad es un quilombo Claro Es puro control De hecho, si eso Te lo tomás en la ciudad O te lo tomás en una fiesta Con música No, no Lo mejor es estar en la naturaleza Tengo un amigo que fue Y un poco el flash es eso Te lo compras y tenés enfrente Como ese parque Y en ese parque Te quedás sentadito Es que es eso Es eso Eso lo dice todo el mundo Que es un plan para hacer en el parque Porque tanto estímulo de ciudad Y tanta gente Y encima que las bicis Que todo Podés malflashar Y pasarla como el orto A mí me pasó Lo que La típica que te dicen Que te pasa Que De repente mirás al cielo Y sentís Tipo cápsula Viste Como que Como que estás dentro De una De una cápsula Como que termina ahí Termina acá Y después Ves Que de hecho Es algo que Si lo sabés adoptar Como que te quedan cosas después Viste De que adoptás Porque de repente Empezás a ver Y ves cosas que ¿Te arreglaste? La primera media hora es risa Risa Onda risa de porro Viste Risa sin sentido Sí, más exagerada A partir de ahí Las tres horas y media O cuatro que te quedan Es introspectivo Y ese es el tema Si está todo bien Decís Uy que buena Tengo cuatro horas Si está todo mal Decís Y ahora que hago cuatro horas Uno dice que tenés que tener Un chocolate Porque el chocolate Te lo va Si yo te iba a decir No es tan fácil Primero la mina Que fui a comprar Nos explicó toda la perfección Que eso también es algo Ya para Viste Esto es así Están de ayunas Tres, cuatro horas Sí Mucha agua Tengan encima Y si llegan a querer Cortar Es algo ácido Jugo naranja Sí O chocolate Con chocolate 70% cacao No pasa nada Chocolate dulce Te corta el mambo Ah, tiene que ser dulce No sabía eso Sí Porque encima Lo que sucede también Es al principio Como que te da náuseas Podés llegar a vomitar o no Pero es porque Te estás metiendo algo Que está medio Y el gusto de las cositas Rufo me había hecho Como que no me iba a gustar Un carajo Y no es lo más rico del mundo Pero pasa Mirá, quiero mostrar una foto De algo que me dijo Una amiga que existe Que igual nosotros no lo ¿Lo doblo pulpo? Sí Ah, no ¿Qué hago? Bueno, sí, ponelo No sé Bueno Ya fue No sé cómo es que No importa No es mi tía Bueno Se llama Trip Stopper Y son como Mirá, Nachito Son como unas cositas Que vienen así Ah, buenísimo Para cortar el flash Sí, exacto Dice Minimizes The bad trip effect Buenísimo Entonces tipo Cada vez que te lo vas a Que vas a consumir algo Que es muy bien ¿Qué es? ¿Una pastilla o qué es? Ahí está el faz Eso es Esa cajita Vienen ahí adentro ¿Hay alguno que sea tipo Como para decir Muy liviano? Sí Por ejemplo Yo soy un cagón Muy no capaz Comés menos de las pelotitas No, no, no No es por comer menos Si comés menos O no te pega menos Puede ser Pasa que el tema Es que te pega a la hora Entonces No te das cuenta Claro Vos no tenés Pero sí, no Es eso De repente Pero tuviste linda experiencia vos Sí, muy lindo Muy lindo Muy lindo porque Es como eso Podés ver Ver lo que siempre está ahí La hoja Claro Pero que uno no tiene Y tampoco puede Y tampoco se podría vivir así Las 24 horas del día No, no Pensaste Pensaste en luz Pero vos Es como Decían Claro, así vive flor Ahora entiendo De lo que hagas Es estúpida Claro Eso es esto Pero Por ejemplo Ves un árbol Y si querés Podés ver al detalle La hoja del árbol Que está arriba Y ves como se mueve Y como Un delirio Un delirio Se te saturan Los colores Real te pones en contacto Con la naturaleza Y eso es espectacular ¿Se te hizo largo el flash o corto? No, no, no Normal De hecho pasó el tiempo Viste que yo no te Si te pasa eso No es que te quedas con ganas Es lo que es Está bien, está bien Sí, sí Va eso Qué lindo Pero sí Es para hacerlo Muy responsablemente Súper Y entendiendo Lo que Lo que puede Y quiero aclarar Y quiero Y quiero Y quiero aclarar Está bueno Hacerlo con gente Con la que tenés Muchísima confianza Por si mal viajás Por si mal viajás Por si querés llorar Y no te lo querés reprimir Por si querés abrazar Por no sé Por tener gente Con la que Viste Estás en confianza Y sabes que cualquier cosa Siento que eso forma Parte del flash Como que es mucho Más probable Que mal flashees Con gente que no conocés Que con gente Donde vos te sentís cómodo Las drogas y el contexto Las drogas y el contexto Es clave Sí, sí, sí Y acá estamos Acá no estamos Haciendo una apología Estoy contando Una experiencia de algo Que es legal En otro país Que hay que Que tengan cuidado Que por más que sea legal En ese país No es para cualquiera No es para Claro Porque encima Lo otro que decíamos Con Rufo también Que era clave Es Imaginate Nosotros somos personas Que por ahí Ya probamos otro tipo de cosas Imaginate gente que Que nada Se va a probar droga Que nunca probó en su vida Muchísimo Y lo primero que le entra Es esto Claro, no Porque de repente Tocas y no te reconocés vos Porque viste O sea, te tocás la mano Y no es tu mano Y uno Ya por ahí conoce Algunas cosas Que otro tipo de cosas Te genera Si vos entras con esa de una Decís ¿Qué onda? Estoy desapareciendo Claro Entonces hay que tener Mucho cuidado Y muy responsablemente Viste Pensarlo No porque sea legal ahí Es bueno Vamos y hacemos esa Banco Está bueno Cuanto más información Mejor siempre Sí, sí, sí Y ahí se entendió también El porqué De que prohibieron Los hongos Y la gente que te lo venden Es muy responsable Viste No es que te lo tira Y va Y dice No, no, pará No comieron ustedes Me gustaría saber Cómo fue esa decisión Que tomaron Que habrá sido fuerte Porque siento que Como que esa ciudad Es muy conocida Por esto de la toma De hongos y demás De sacar los hongos Claro Y de repente sacarlos Para mí capaz ¿Qué sucederían? Accidentes o cosas Fue hace un montón de tiempo Lo de los hongos Así tipo El champiñón Y creo que es porque Algunas veces pasaba así Que alguien a rabia Y se tiraba un coso De hecho Nosotros el otro día Malflayamos Porque estábamos sentados En un banquito Y pasó alguien Dos chabones Agarrando una mina Como que le iban a tirar Al río Al agua Sí, sí Estaban sabiendo Era un chiste Pero yo en un momento Dije Che, ¿no es cierto ¿Verdad que hago? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se reacciona En serio Pero bueno Pero la verdad Que es re linda experiencia Y un lugar Muy lindo Qué lindo viaje La puta madre Mal, qué lindo Mal Bueno, creo que no nos quedó nada ¿No? Por fuera Para contar Fíjate vos Bueno, pará El día este Esto es muy delirio Lo que pasó El día que fuimos A hacer esta experiencia Al parque Nos tuvimos que tomar Un tranvía El día que fuimos A comer esto Las trufas Entonces Rufo dice Che, bueno Vamos comiéndola a poco Porque eso tarde Así cuando llegamos al parque Ya más o menos estamos Podés creer que Nos tomamos un tranvía Paramos un lugar Nos íbamos a tomar otro Nos subimos al otro Y ahí No, no Ya íbamos comiéndola a una Viste Pero muy poquito Nos subimos un tranvía Vamos hasta el final Que había tres lugares vacíos Es un delirio Lo que te voy a contar Perdón Vas comiendo sin carpa Sin carpa, sí Es que no, no Había dos lugares contra acá Y uno que había un pibe Sentado acá Y uno acá vacío Rufo y Ejo Sientan ahí Y yo me siento Acá al lado del pibe Con los cosos, ¿no? Así Empiezo a hablar Treinta segundos Y el flaco hace No puedo creer Te estoy escuchando En Spotify ¡No! Boludo ¿Pero argentino? ¿Argentino? ¡No! No, 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 no Comí hongos ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué lindo! Y tan normal Y tan normal Desde chico Capaz que no te pinta De decir, claro ¿Viste cuando Y cuando nos miramos Vimos esta situación Como rara Y los tres Sí Estamos comiendo en un lugar Después de eso Seis de la tarde Era ya hasta Estaba anocheciendo Y cae una chica embarazada En bicicleta Llega a la casa Apoya la bici Contra la pared Y sube a la casa Y nos quedamos Los tres viendo esa situación Tenés con la bici Ni la toga Ah, pero Natuti dijo Que reafanaban Sí, pero Una Rowey dijo eso La mina fue Puso eso Y su hijo Igual capaz Para la Rowey El reafanan Es otro Una de las Sí, porque cuando Yo se lo dije a Nati Cuando fuimos a la marcha Una de las Rowey me dice Ojo con la mochila Y yo me cagué Cuando llegué a la marcha Dije No, bueno Si acá Claro Esto no es A ver Perfecto, entiendo Por lo menos Uno no se daba cuenta Quizás alguien robó Y no te diste cuenta Pero no es que No te daba caso la situación Y algo muy gracioso El día de la marcha Vieron que Como les explicamos Los botes iban por el canal Por el agua Y alrededor tenías las calles Y toda la gente mirando Hacia ahí Como que El centro eran los botes Que desfilaban Y todo se formaba Alrededor de eso Las calles estas Que estaban al costado del canal Estaban llenas de gente Chicos, yo tardé En caminar dos cuadras Como media hora Wow Porque en un momento Me quedé parada A cero Tipo cuando estás Como con el auto O sea, impresionante La cantidad de gente que había Impresionante La basura que quedó Cuando terminó O esa noche Salimos a caminar Era, claro Una ciudad está siempre limpia Era un desastre Y al día siguiente Pero ya había Ya había Al toque de terminar No sé Una cantidad de gente limpiando Mucha gente Que ese mismo día Fuimos a dar una vuelta Y cuando volvimos ya a la calle Estaba limpia, boludo Y quedaban dos treboles A los costados Y al otro día Impecable como si nada Habiera pasado Muy loco Muy loco eso Pero si estaba lleno O sea, eso es loco Tipo, todo tirado en el piso Estaba O sea, la gente A veces la llevo Que si es Esto que estamos hablando De la prolijidad El respeto Como todo eso Es un tema geográfico No A lo que voy de Al ser un país más chico Es más fácil de controlar Es cultural Es cultural Y viene de generaciones No es algo que lo cambia Una persona O un gobierno Pero para mí hay algo Con el tamaño El país Porque otra cosa También fuerte Se siente que se respira Otro aire Y eso por la contaminación Debe ser Eso les iba a preguntar Ya que hay tanta bici Se siente La información Me di cuenta Nico Perdón Yo sí Y me di cuenta De la conciencia Que tienen De la contaminación ambiental Que es muy distinta A la nuestra Miren el ejemplo Que le voy a dar Boludo Miro El día ese Que estábamos Tirados así en el parque Después de comer la estrufa Imagínate nuestro estado Estábamos así Y nosotros estábamos Tomando agua ¿Viste? Y en un momento Se empieza a terminar el agua Viene un vendedor ambulante En bici Vendiendo aguas ¿Viste? Water, water Un chabón Nos mira así Nosotros estábamos Tirados así Con los cosos en el medio Y el chabón dice ¿Necesitan agua? Sí Ve el coso Le dice a Rufo en inglés ¿Están consumiendo esto? Sí Es sin gas El agua entonces Sí, sí, sí Le dice a Rufo Y ahí yo internamente No entendí El primer flaco Nos dijo que era sin gas Para arrancar El agua que teníamos que tomar Si estábamos comiendo eso Primero eso Después yo internamente Por mi cabeza de acá Digo Este nos agarra Estamos En arnia No va a sacar toda la hidrada Nos va a cobrar cualquier cosa Y Cero O sea nos cobró Lo que no tenía que cobrar Después no solo eso Nos dice Es agua no la van a tomar más Denme que la tengo que reciclar Estaba en el parque Él no tenía por qué hacerlo Nada Era el vendedor ambulante De ahí Buenísimo Demela que yo la llevo Para reciclar Y se va Y el vendedor ambulante ¿Entendés? Viene con la conciencia De no dejar el plástico ahí De ahí O sea Todo Viste ahí digo Ah bueno Acá hay un cambio social Porque yo no entiendo Si es por el tamaño del país Para mi es cultural O sea La pregunta es cultural O Ponele que es cultural Bueno ¿Cuándo empezó? Sí O sea Habría que Debe haber Algunos estudios Sí pero eso es porque Son más estrictos Yo creo que también Con las faltas Con las leyes Si vos tirás un papel en la calle Te hacen pija Un montón de cosas Me parece que es más social La penitencia No me sale la palabra Tipo si tirás algo en la calle Probablemente Te van a hacer sentir tan mal Que no sé si llega A que tenga que venir la policía A decirte algo Y aparte te hacía a vos también Viste como Ser más consciente De todo eso Ah le sacó una foto A los mexitorios Que a vos te decías Ay Flor los vi al final ¿Y? No sabés lo que eran Ahí te voy a mostrar él ¿No es molesto? Yo vi un pene A nosotros nos salvó la vida Varias veces Vi un pene Porque También eso te ayuda Vi un pene Yo no tengo ganas De ver pene Si no lo dijo ¿Dónde es? Como que se me desviaron los ojos Mirá así es Mirá Eso estaba en todo el parque ¿Ves? Tiene cuatro lados O tres Ah bueno Está bastante cerradito Sí Beba Pero vos ves al chabón Tico ¿Lo ves? Sí Lo que pasa es que Si le decotó Le ves un poco el pene Ay yo el fin de semana pasado Un poco me recalenté Con un chabón Acá estábamos Es que yo un poco Acá estábamos ese día Está medio agua Ah bueno Pero son fotos que saqué Que yo juraba Que se veía Lo excelente Juraba que se veía Lo que vos veías Te juro Que esta foto la saqué Para decir Parque Centenario Este es Parque Centenario Te juro Te juro Te juro Pero bueno Pero mirá Un poco de lo que yo les decía De todo Las situaciones que se veían Qué lindo Ay no Unas ganas la concha Uy Uy Lo amarró El chaman Qué onda El pastito crecido En patas Sí Sí Era muy lindo Ese parque Para estar tirado No escuchabas ruido Ni un puto auto Todos pajaritos Todo Era hermoso eso Hermoso Esto es el colegio Pará eh Pará eh A ver salir ¿Qué podés tener que es guarda? No, no, no sé Mostrá un poco tu carrete Esta era la foto Esta era la foto ese día A ver Rufo Rufo se metió otra cosa ¿Qué pasó? Se está sacando un moco Mostrá tu carrete No sé si estoy para mostrar Esta era la primera Media hora de risa ¿Tenía una lonita De ahí para ir? Sí Porque el hijo Se la compró Mirá Ahí Ahí está Ahí andábamos Este era el día Ese Wow Una locura No, no, muy bueno Bueno, acá están Las 500 fotos de Nati Que le saqué Este día me pidió 258 No, Nico Porque vos hay cosas Que las hacés mal 500, 400 fotos Me cortaba la mano ¿Ustedes vieron? ¿Cómo me sale la mano? La foto que saqué Estoy pasando ¿Qué haces con la mano, boloca? Ya la levantaba así Y él me la cortaba la mano La cantidad de fotos Que le saqué Che, pa Es un video No, boludo No es un video Soy yo pasando Bueno, listo Bien Bien Dicho todo esto Agradecemos Dicho sea de paso Sí Agradecemos a Los agradecen a la gente de Amster Y nosotros le pedimos encarecidamente Que la próxima vez Nos lleve a nosotros dos Mirá Nos somos divinos Nos cortamos bien Te comemos de todo Si no me gusta el pescado No importa Le entraré igual Lo como igual Y dicho todo esto Ya que Nati nombró A esta marca Que hoy nos va a acompañar Porque tenemos cosas para contar Antes que eso Perdón Yo no estuve en Amster Yo también Nosotros no contamos nada ¿Qué le pasa a estos loquitos? Mirá De esa manera hablar de ellos Se olvida de quien fue la jefa La semana pasada Pero por favor No, le quiero agradecer A toda la gente De Sofitel Cardales No, en serio No, pero toda la gente Que me crucé ahí Los chicos que estaban laburando Tanto sábado como domingo Nos escuchaban Y re buena onda Viste como ese mensaje genuino De che Me re alegran las mañanas Como re lindo Y está buenísima La experiencia Nos trataron increíble Gracias a Carol Que le prometí Que iba a mandar un saludo Carol A Raúl Que lo conocía Lo último Un divino Me explicó un poco la historia Y me di cuenta como Está bien Capaz no todo el mundo Tiene la oportunidad De ir a Sofitel Pero me di cuenta Amsterdam tampoco No, Amsterdam tampoco Reclaremos por la duda Pero qué diferente es cuando Cortás el fin de semana De lo que hacés en la semana Yo también tengo la misma Yo también tengo la misma Así que no me la podés hablar Gracias a toda la gente De Sofitel Que nos trataron increíble Y que está buenísima La experiencia Que hagan el circuito de agua Gracias de Goleuco Que me lo recomendá Hago una pregunta Flora El Sofitel es No es una pregunta Personal Es para ir con ¿Con quién? ¿Me explico? Con una amiga Para divertido Para un chongo Yo fui con un chongo Con amigos Con tu familia Tipo me dan altas ganas De llevar a mis viejos Ah bueno, bueno Me ciego el dato Y sabés que Yo quería que no Porque tipo no sé ¿Qué fuimos? Una noche Y aparte tenés el late checkout Nosotros fuimos Tipo a las 3 de la tarde Tenés la habitación Para allá entrar Aunque podés ir antes Para usar las instalaciones Y después tenés el late checkout Que es irte a las 6 de la tarde Del otro día Entonces tener como mediodía Y tenés verde Que encima del domingo Salió el sol Fue un día hermoso Tenés el restaurant ahí Tenés para comer en la habitación Tenés una bañera increíble En la habitación Que está buenísima Súper cómodo Tenés las piletas Los saunas Seco, húmedo Y tenés el circuito de agua Que para mí Si van tienen que ir Es como tener acceso A otro lugar ¿Qué? No, pero estoy contando Y está bueno Después vamos todos del equipo Tenés como una pileta Que tiene diferentes chorros de agua O sea, diferentes sectores Y diferentes duchas afuera Y tenés el sauna húmedo Que hace Hay 42 grados De sensación térmica Ahí adentro Y 90% de humedad Tipo te caen las gotas Y es armado Hasta 5 minutos Y no podés respirar Y ahí tenés que ir al frío ¿No? Directo Claro De ahí yo salía Y me hacía como una ducha Revitalizante Que hay que ser valiente Para hacerla Pero después te acostumbras Que haces así Y te cae tipo un balde Fría Fría Sí, fría Está buenísima Después tenés el sauna Ay, pero está bárbaro Como que no podías salir De ese circuito Y volvías todo el tiempo Y quedás tipo Muy babé Hoy dormí increíble Así que me siento muy bien Como que Así sí Decís como Che, corté Y estoy con ganas De arrancar la semana ¿Vos te estás diciendo Que metiste en mi Frasco de joda Reviente Una pulsera De un spa Con un tour de agua? Sí La metí a mucha Hizo eso Hizo eso Bueno, Chito ¿Qué hiciste? Yo Fue el cumple de Cate Fue el cumple de Cate Y la armé tipo Un día todo Experiencias y sorpresas A mí me mandaron mucho mensaje ¿Verdad, hijo de puta? La cena de Neogalán Que uno me mandó Me hizo gracia Decirle que vaya a comer Un vacío al horno Un sanguí de vacío No, fue el cumple de Cate Y no sabía que regalarle Y la armé tipo Le dije Reservate el sábado Y la armé Reservé en lugares Sorpresita Fuimos a almorzar Al Palacio de Bo Qué regalo Neogalán Che, hermoso regalazo Un ojo de la cara Nos levantamos Nos levantamos Le hice el desayuno Después fuimos a almorzar El Palacio de Bo Re lindo Después No sé qué es Pero dijo Palacio Y dijo El Palacio de Bo Es el lugar más lindo de acá Después fuimos a comprar Un regalito Después en el cronograma Está dormir la siesta Dormimos la siesta Después nos levantamos Y le dije Ponete ¿Siesta o? No Siesta Me gustó Cady me dijo Que le dijiste Como preparate Diferentes outfits Porque vamos a hacer cosas Me díete Después nos levantamos La siesta Le dije Ponete ropita cómoda Vamos Caminamos A mí me molestaría Muchísimo Acompañame acá ¿Dónde estamos yendo? Me molestaría muchísimo No me digas Departamento Tocamos el timbre Bajo un señor Y yo le digo Acá ¿Está lista para la orgía? No Ay No sabía si era verdad Subimos Un departamento re lindo Masajes Una hora y media Masajes para los dos Pero separados ¿Cómo? No En dos camillas distintas ¿Pero estaban al lado? Si al lado ¿Y charlabas? Las chicas ya están Ay me muero Que lindo Hermoso Y de ahí Muy legal en el regalo Nos fuimos a casa Nos cambiamos Y había reservado Un lugar increíble Que fue Regale un vestido Que está mal el tache Y me salió a cambiarlo Andá se puede cambiar En el medio fuimos Ah ¿Sabés qué? Te voy a regalar un sobre con plata Porque si no vos siempre tenés algún problema En el medio fuimos juntos a comprar lencería Que le regalé Así que se eligió Ah ¿Y de dónde quieres saber? Ah La noche Y a la noche fuimos a este lugar Que era un lugar que había Era un Se llama Uni.Omakase Lo pagué Pero es buenísimo Recomiendo Es un lugar que son Solo de 12 lugares Te sentás en la barra ¿Qué te reís? Que me hace acordar Viste en Los Simpsons Cuando Apu Le regalaba todo Y hace quedar mal a todo No lo vi Parecía rufa boludo Hablando de Los Simpsons 2 Pero esa es muy conocida Aparecía de chocolate Un lugar que eran 16 pasos Una comida de 16 pasos 16 es mucho Tiene que ser muy chiquitito Y era una pieza de sushi Por paso Más otras cositas Yo terminé explotado Pero era increíble ¿Cuántos pasos nos hubieran gustado Nico y a mí? ¿A usted le gusta el sushi? No No ¿No había ni una carne? No había ni una carne ¿Ni un pollo? Me gustó ver la historia del humito En un momento era una Era todo show El chabón te cuenta todo Después te dan un saque Por no sé qué Termina el coso ¿Un saque? Sí, un saque ¿Cuánto sale? Por persona 16 pasos Sale caro No lo voy a decir No, está bien Está bien Y cuando termino Después te cuento vos Y cuando termina El Thor La gente muy respetuosa Porque te explican ahí Al principio Cuando llegas O Makase Y no sé qué Es como Vos sos nuestros invitados Queremos que estés bien O Makase Es la elección Lo más fresco Que tiene el chef Para darte La mejor comida Te la va a dar Como te explican todo El paso a paso Gente muy respetuosa Y cuando me voy El chef me dice Che no te quería joder antes Pero vos sos De nadie dice nada Pero era antes de pagar Que me salió De capo Y la pasé muy bien Bien Qué lindo Muy romántico Sí, fue lindo al final Espectacular Bien Espectacular Lindo Espectacular Escuchame Tati Vamos a hacer una cosa Vamos a ir No con esto Vamos a ir con Just Estamos con eso Ah, ok Estoy, estoy Estoy Porque atención Pará, pará Pulpo Tené mi reverb Sí, sí, sí A ver Necesito Necesito, sí El amarelo Los amigos De Just for Sports ¿Estaba abierto? Odio que toquen el botón No toquen los micrófonos Los amigos de Just for Sports Sport No me gustó Va a vuelta Va a vuelta A ver Nati Déselo a Nati A ver Los amigos Pará, pará Los amigos de Dale, dale De vuelta Los amigos de Just for Sports Ah, qué divertido esto Nuestros queridos amigos de Just for Sports Es sin ese al final Pero está bien A ver el pulpo A ver el pulpo Ah, sí, sí, sí A ver Nuestros amigos de Just for Sports ¿Por qué lo hice Al? Es sin ese Y no lo que lo dice Al Tati, Tati Dale Los amigos de Just for Sports Ah, tiene una duda Medio Just for Sports De aeroporto Una vez más Una vez más Just for Sports Uy, qué trola No Le esperaban de barbaritas Chicos Paso Con la verdad Vuelta Los amigos de Just for Sports Creo que me quedo con la de Nacho Sí, lo quito Queda la de Nacho Es el locutor oficial Sin matrícula El único locutor Sin matrícula No, no, no Tenés que hacer tan pegado Con este Y los amigos de Just for Sports Nos trajeron Estas zapatillas que mostráramos a continuación es algo de todo lo que tienen en su tienda mira a ver nicoláin a ver a nuestro que se diga la marca la decimos jfc también se le dice lo quito para que sea más fácil es la mejor cadena de artículos deportivos de argentina donde puedes encontrar todo lo que necesitas para entrenar camisetas y botines de fútbol calzas remeras calzados con tecnología y accesorios para cualquier deporte que practiques incluso zapatillas urbanas para salir realmente de todo busca tu sucursal más cercana o entra a www.jazzforsport.com.ar y compra desde tu casa hay hasta seis cuotas sin interés que es mucho y si usas el código lusu tv desde hoy y hasta el 31 del 8 tenés un 15 por ciento de descuento te lo vas a perder jazzforsport no creo que te lo pierdas vamos que nacho diciendo las marcas de la joda y quedó y otra cosa nico tengo una teoría te cuestan los números de los meses porque no dice agosto porque ante la duda y el número sí totalmente totalmente así se van con esa tarde muchísimo en aprenderme los meses a veces puede llegar a fallar no no así no me lo sé ni en pedo no tengo que decir en serio no sé yo también soy bueno 3 marzo 5 no entiendo por qué naturalizan aprenderse tan fácil los meses perdón les quiero hacer otra pregunta a ver qué cosas le dieron segundas oportunidades no sé yo lo único que te puedo decir es que a mí en este chivo me tocó una línea que dice que a mi ex a propósito yo le voy a decir a la balita yo le enojo quien no dio segundas oportunidades de situaciones en las que decís che esto lo tenemos que dejar acá porque no va a remontar pero igualmente vas a seguir insistiendo y después decís puta madre por qué hice esto a mi ex y si le diste una segunda oportunidad a tu ex a vos o a vos te digo por qué no dársela a tu ropa es verdad hace un tiempo me enteré de la moda circular de la mano de renovar tu vestidor saben que ese es un camino de ida compras ropita de marca a precios ganga y encima ganas plata vendiendo lo que no usas se entiende si compras ropa de marca a precios muy baratos y encima ganas plata vendiendo lo que no usas está bueno con renovar tu vestidor podés tener la relación perfecta bajate la aplicación y conoce la ahí mira con ese qr podés descargarte la aplicación directamente che es clave entienden compras ropa que es de marca a precio muy barato y vendé lo que vos ya no usas perfecto renovar tu vestidor la verdad que economía circular sacas tu celular escaneas ese código y ya te la bajas y ahí investigas pero es economía circular muy bien che tengo un datito un amigo mío que vive en amsterdam me dice el que les vendía agua se llevó a la botella porque te dan plata en algunos supermercados por reciclar está bueno eso que sucede habíamos ido con rufo a comprar un agua y vimos que nos cobraban 25 centavos de euro de más y yo pensé que era porque estaba fría tipo viste en los supermercados acá y le pregunté por qué esos 50 centavos o 25 y dijo porque si traes la botella te los devolvemos buenísimo sí excelente excelente así que no lo hizo decopado lo hizo por la plata porque al mundo lo mueve bueno pero está bueno está bien muy bueno muy bueno y atención porque vamos a hacer lo siguiente en un rato les vamos a preguntar a oyentes y ya pueden ir mandando audio si quieren acerca de malas elecciones que tuvieron en su vida y ya se van a enterar por qué malas elecciones piensen ya se van a enterar por qué pienso pero mala selección que tuvieron en su vida es la consigna de hoy al 11 54 74 0668 vamos a escuchar ahora pero antes de eso vamos a ver algo que hicimos nosotros nacho una diferencia fuerte entre el galán y el galán a la hora de comer me gusta es una ficción es la ficción del uso ya se viene dos tres temas y escuchamos audios que malas decisiones tomaron en su vida si llegaste hasta acá y viste todo el vídeo que te cuesta dale like y suscribirte y acá a mi izquierda tenés el próximo vídeo qué boludo qué no qué no qué no qué no qué no qué no